Comic System in Naruto's World capítulo 141. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Toma su propia técnica, lo siento mucho. Pero este es también el resultado de una consideración exhaustiva. Otras técnicas no son de mucha ayuda para Orochimaru ahora. Es mejor recordarle que complete la técnica que más le convenga. Akabane ha vuelto a la aldea con Transformation Jutsu. Clone parece estar todavía en la Barbecue Shop, ¿quieres verlo? Olvídalo. En solo un segundo, Akabane cambió de rumbo y caminó directamente a casa. Con sus reservas de chakra actuales, Shadow Clone es suficiente para apoyar la cena de barbacoa. En el camino, abrió el panel que miró por cierto. Los puntos han aumentado en más de 100, y es solo un poco para satisfacer la demanda de intercambio mejorado de chakra. Ahora, despierta mañana, debería poder cambiarlo. Akabane cierra el panel. Una ola más de chakra, Shadow Clone puede existir durante mucho tiempo o incluso un día, siempre y cuando se controle el grado de fatiga. Mientras la fracción de segundo esté extremadamente fatigada, puede salar el pescado durante todo el día. Se acerca una buena vida. Con solo pensarlo, estaba tan feliz que explotó. En la Barbecue Shop en este momento. Akabane, ¿realmente puedo alquilarlo? Por supuesto que es cierto, pero la palabra más Shinji alquilada el precio será un poco más caro, por favor perdóname. En el escenario, Akabane sostenía un libro de manga con una sonrisa profesional en su rostro, promocionando su plan de conveniencia de alquiler de libros. Debajo, un grupo de personas estaban atónitas. ¿Es este Akabane que siempre ha sido demasiado vago para moverse? ¿Este tipo es un clon, verdad? Sakumo suspiró alegremente. Parece que lo es. Maja de Cishiao asintió levemente con la barbilla. El verdadero Akabane, incluso si tiene un plan así, es demasiado vago para implementarlo o solo permitirá que Kurama y Unlan publique un artículo para terminarlo. Yuga Kazuiko, que no conoce a Akabane, ya está estupefacto. Parece maduro y elegante, pero al final es solo un niño. Frente al centro de atención de Akabane, realmente no sabía cómo recuperar la atmósfera. Este chico. Tsunade rechina los dientes. A diferencia de Hiraiya, que ya no tiene diarrea y se dedica a comer carne. Vio la anomalía de Akabane. De repente, Orochimaru frente a Byakugan y Akabane en el escenario eran ambos Shadow Clones. No me llames si te vas, odioso odioso, los golpearé a todos mañana. ¡Bum! Los platos sobre la mesa temblaban junto a ella. El puño tembló, Hiraiya di tomó el plato de carne con desconfianza y dijo. Tsunade, no me dejes, todavía no estoy lleno. Si comes, sabes cómo comer. Estoy listo para ti. Tsunade también empujó el plato frente a él. Estoy lleno de gasolina. Shadow Clone notó esta escena, entrecerró los ojos y luego, felizmente, continuó presentando su nueva política. En comparación, Orochimaru parece mucho más tranquilo. Incluso si se descubre que es un clon, sigue imperturbable y tranquilo como antes. Más tarde, Yuga y Ian estaban confundidos. Originalmente, planeaba ganárselo solo, y luego comer casualmente, y la fiesta terminó. En ese momento, llame a un grupo de personas con mucha fuerza y vaya a la casa de baños a jugar nuevamente. Sin embargo. Ahora, Akabane está hablando entre la audiencia y no hay razón para que interrumpa. Una buena reunión se ha convertido en una reunión de intercambio de manga. Un grupo de personas sosteniendo libros, viendo manga y discutiendo la trama con gran interés y placer. Bajo el Kindne, todavía no podía detenerlo, e incluso leyó el libro de la trama por sí mismo. ¿Qué demonios? Lo lamenta tanto, sabía que Kurama a Akabane no sería invitado. Cuando Akabane termina de hablar, todo el grupo está lleno. La mayoría de la gente no tiene muchos pensamientos. No quieren quedarse en la tienda cuando están llenos, pensando en salir a jugar o irse a casa a dormir. Una fiesta, así que no se detuvo. Sal de la tienda. Tsunade sonrió jeje y tomó las manos de Orochimaru y Akabane, y las arrastró hasta la esquina de la calle. Tsunade, ¿qué estás haciendo? Hirai ya no lo sabía, así que se apresuró a mantenerse al día con la preocupación. Al segundo siguiente, escuchó un grito terrible. Corrí para ver que Akabane y Orochimaru no estaban en el callejón. En el laboratorio, Orochimaru está experimentando con el uso correcto de Eden Shadow Snack Hands, pero de repente todo el cuerpo sufre un dolor severo. Uh, Tsunade este tipo, su control es muy bueno. Respiraba con dificultad y tardó mucho en responder. El formidable poder de Tsunade se controla con unos pocos golpes, y cada golpe está en el dolor. Retroalimentando el verdadero cuerpo, es agrio y refrescante. Orochimaru tiene varios puntos de perplejidad mientras que alivia el dolor, todos son clones, ¿por qué los Akabane son tan resueltos? No es doloroso para todos quedarse aquí, pero quieren participar en este tipo de polilla. Comparado con Orochimaru, Akabane es mucho más tranquilo. Para disfrutar de la conveniencia de Shadow Clone, debes tener la posibilidad de que te enfrenten. A pesar de que estaba en la cama, se despertó de un dolor violento. Temprano al segundo día, Akabane se levanta, lo primero es abrir el panel del sistema. 1058 puntos. Intercambio, mejora de la calidad del cuerpo de Semisalvia Chakra. Uzumaki Clans Chakra es mucho mejor que una persona común. Tan pronto como Akabane lo intercambió, el chakra dentro del cuerpo estalló instantáneamente. Hablando de chakra, antes no era uno pequeño, pero el intercambio de chakra dentro del cuerpo, es como abrir la puerta de curación y la puerta de apertura en un instante, casi duplicado. Después de unos segundos. Jadeó por respirar y una gran cantidad de sudor frío brotó por todo su cuerpo. El chakra ha explotado y la sensación no es para nada refrescante, sino más bien dolorosa. Akabane se levantó y se dio una ducha. Después de eso, tiró un clon a casa y le pidió que trabajara horas extras. Prometí enviar el manuscrito mañana, pero no pude retrasarlo. Al bajar las escaleras, Akabane descubrió que los ojos de Xiao Qingyue lo miraban extraños. Hermano mayor, tú solo. Silencio. Secreto. Akabane sonrió levemente, chakra fluctúa y aumenta, naturalmente, no puedo ocultar el Super Qingyue con alta capacidad sensorial. Naciones Unidas. Xiao Qingyue asintió rápidamente, y el gato pupete en el hombro hizo un sello de mano que era más grande que el pulgar. Su control de marionetas se ha vuelto cada vez más maduro. Un talento tan innato parece dificultar el ser un ninja. El corazón de Akabane suspira en secreto. Cuando llegó el desayuno, Kurama Kianmin se inclinó hacia la mesa y preguntó mientras comía. ¿Estás ocupado hoy? Hum, el tiempo se puede arreglar libremente, ¿qué pasa? Akabane está un poco confundido. Kurama Kianmin rara vez interfiere con sus actividades habituales, y esta es la primera vez que se realiza una consulta de este tipo. Clan Yuga, envía una carta de invitación por la mañana. Dijo Kurama Chiaki. ¿Eh? Akabane estaba atónito. ¿No invitó Yuga a Kazuhiko a una ola ayer? Se quedó atónito por un momento, y luego recordó. La fiesta de anoche fue perturbada por su clon, que no fue un éxito en absoluto. Si no quieres ir, dejaré que clan se presente y lo haga poti. Dijo Kurama Kianmin. Dejemos que alguien camine por mí, el clan Yuga probablemente quiere ganarnos. Akabane tomó algunos bocados de desayuno después de responder, reflexionó cuidadosamente y dijo, no me siento ofendido. Pero no puedes acercarte demasiado, así que hice la fiesta ayer. No dijo que era Shadow Clone, y tomó la iniciativa de respaldar el bote. Bueno, se lo dejaré en claro al líder del clan. Kurama Kianmin asiente con la cabeza, obviamente entiende por qué el clan Yuga quiere ganar. Después de los exámenes de Chunin, la actuación de los nueve concursantes se ha extendido gradualmente en el pueblo. Tres avanzaron directamente a Chunin, y los demás se desempeñaron muy bien, además de la red de relaciones formada detrás de los nueve. No es de extrañar. Akabane terminó su comida y estaba a punto de salir y buscar un lugar para saludar. Después de pensarlo, planeé ir a Orochimaru, pero tan pronto como salí, Kingyue lo persiguió. Hermano, espérame. ¿Qué ocurre? Akabane volvió la cabeza con sospecha. Ha pasado mucho tiempo desde que jugué con todos, quiero ir a Senju. Dijo tímidamente. No hay problema, es seguro en Konoha, pero debes recordar regresar temprano. Akabane no se preocupó por eso y dijo casualmente. Akabane, tu hijo no es nada sensato, ¿cómo puedes reconocer el camino de Konoha cuando Kingyue acaba de llegar? Kuramasaki escuchó esto y salió de la casa enojado. Akabane se sorprendió. Con un radar humanoide de tan alto sentido, ¿puedes perderte? Además, Lady Mito te cuida mucho. No me importa si estuve ocupada ayer. ¿No debería visitarla hoy? Kuramasaki continúa regañando. Dolor de cabeza. Akabane se rascó la cabeza. No organizó un plan para ir al clan Senju. Solo quería evitar temporalmente a Tsunade. Mirándolo ahora, todavía no puedo escapar. Hermano mayor, yo. No hay problema, el hermano mayor te llevará de viaje para reconocer el camino. Si quieres encontrar amigos, puedes hacerlo tú mismo. Akabane le tocó la cabeza y luego se enderezó. Xiao Kingyue caminó rápidamente para seguir, con el pequeño gato títere de pie sobre su hombro. Desde el momento en que lo consiguió, estaba a casi diez pasos de él. Al salir del clan Kurama, su cabello rojo es muy llamativo. A partir de ahí, muchos análisis se dan la vuelta con frecuencia. Después de mucho tiempo, Akabane la llevó a la estación del clan Senju. Clan Land of Senju. Clan está frente a ti. Después de entrar. Akabane se puso en cuclillas para mostrar el camino. Si puede evitarlo, correrá justo después de mostrar el camino. A pesar de que ayer estaba golpeando al clon, el dolor y los recuerdos que regresaron fueron suficientes para mostrar la ira y la ferocidad de Tsunade. Hermano mayor, ¿te estás escondiendo de la hermana mayor de Tsunade? Kingyue dijo bruscamente. El rostro de Akabane se puso rígido e inmediatamente dijo. Bueno, tengo una buena relación con Tsunade. Oh, eso no es de extrañar. La pequeña Kingyue le guiñó un ojo, como si insinuara algo. Akabane se congeló por un momento, luego le dio unas palmaditas en la mano para expresar comprensión. Parece que Tsunade está tendido en una emboscada a un lado. Es siniestro. Se quejó en secreto en su corazón. Si se hubiera dado la vuelta para irse, lo atraparían en el acto y las consecuencias serían ignoradas. HMPH, ¿estás equivocado? No tengo ninguna relación con él. Tsunade dijo enojado. No me llevé cuando corrí ayer, así que fui en silencio con Orochimaru. Eso es. Koukouk, también quiero conocer a Lady Mito, hablemos mientras caminamos. Akabane rompió el tema y trajo a Kingyue adelante. Si quieres venir hoy, la abuela probablemente quiera que te atrape. Dijo Tsunade. Ah, ¿por qué? Parece estar relacionado con tu manga, no conozco los detalles. La mente de Uzumaki Mito, incluso el Tsunade más cercano también es impredecible. Akabane reflexionó por un momento y decidió dejarlo en paz. De todos modos, si extiendes la espada y encoges la cabeza como si fuera una espada, lo harás apoyándote. Caminó hacia el patio y vio a Uzumaki Mito tendido en el patio tranquilamente, y el manga 7 en el costado era muy llamativo. Sacó todo el manga. ¿Cuál es la situación? ¿Tú, mocoso, todavía sabe conocerme? El tono de Uzumaki Mito es indiferente, pero con un poco de irritabilidad inusual. Ayer estuvo un poco ocupado, así que... Solo pinté un libro durante tanto tiempo en Land of Wind, eres vago de nuevo. Además, el dominio ilusorio virtual es una técnica tan divertida, ¿no me ha dejado experimentar por mí mismo hasta ahora? Uzumaki Mito se sentó rápidamente con una mirada enojada. Comic System in Naruto's World capítulo 142. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. ¿Qué? Akabane estupefacto, pensó que estaba enojado porque no jugaba el juego con sus emociones. No solo él, Tsunade y Kingyue también están en lo... En este momento, Uzumaki Mito notó a Xiao Kingyue, su expresión cambió abruptamente, volviendo a su apariencia gentil, sonriendo amablemente y haciendo señas. Niño, ven aquí. Suegra. Xiao Kingyue se inclinó y frente a Uzumaki Mito, que también era pelirrojo, no le tenía miedo a la vida. Oh. ¿Es esa marioneta en tu hombro? Uzumaki Mito bromeó. Bueno, fue un regalo que trajo el hermano mayor. Como dijo el pequeño Loli, con un movimiento de su dedo, Puppet el gato levantó su mano izquierda y saludó a Uzumaki Mito. Uzumaki Mito la levantó, divertido y exagerado, y pronto mató a su pequeña más y más. Tsunade está de lado, y siento a Akabane como en casa. Después de un tiempo. Tsunade, lleva a Kingyue a jugar con ellos. Uzumaki Mito amablemente la bajó, por cierto, separa a Tsunade. Sí. Tsunade respondió con un mordisco, y luego hizo una seña con la mano a Xiao Kingyue y la sacó del patio. Akabane está sentado erguido. Sintió que Uzumaki Mito no solo quería decir eso, podría tener algo más que decir, así que entregó a Tsunade. Uzumaki Mito dejó el manga a un lado, se balanceó en la silla y dijo después de un rato. Akabane, hoy leeré tu manga durante este período de tiempo. Y luego. Akabane estaba un poco perplejo. Hasta ahora, aparte de Sasuke, no ha habido un segundo clan Uchiha. Uzumaki Mito se sentó erguido, ¿es esto una coincidencia? Peno, por supuesto que no es una coincidencia. Akabane dijo con una sonrisa. Cuando lo vi, me preguntaba por qué solo hay un Sasuke en Uchiha. Según tu plan, la caída del clan Uchiha, ¿verdad? Uzumaki Mito tiene 7 mangas. Si Uchiha no exterminó al clan, ¿por qué no ha aparecido hasta ahora? Más que eso, cuando Uchiha conoció a Uchiha Sasuke, Zabuza mencionó eso. El descendiente del clan de la tragedia. La vi antes, ella no en absoluto. Mire de nuevo y vea estos pequeños detalles. Sí, ese es el presagio de la próxima trama. Akabane no niega que estas tramas en sí mismas han presagiado muchos presagios, siempre que le prestes atención, no es difícil de detectar. Tienes que meter otra gran ganasta. Uzumaki Mito dijo con dolor de cabeza. Suegra, que tiene razón, solo pinto, y Uchiha no está seguro, pero agradeceme. Akabane sonrió levemente. Desde la última vez, él y Uchiha han tenido en secreto una leve conexión. Uchiha, en absoluto es tan difícil de tratar. Así que así es, tienes una conexión con Uchiha. Uzumaki Mito se acostó y se quedó en silencio durante mucho tiempo. Cuanto mayor eres, más transparentes son tus ojos. Con solo unas pocas palabras, adivinó el seguimiento de las palabras de Akabane. El jengibre todavía está caliente. Eh. Akabane se sorprendió y luego deseó golpear sus dos palmas. H.M.P.H. No tienes que preocuparte de que se lo diga a Tircaje. Uzumaki Mito dijo con indiferencia. Entiendo. En cualquier caso, Uzumaki Mito lo está haciendo bien, y vino a decir esto después de ver esto. Además, tiene un trato con Uchiha, y se estima que Uchiha lo buscará en un futuro cercano. Uzumaki Mito miró hacia abajo, sentado en una silla durante mucho tiempo, y dijo. Uchiha Yuanai quiere traer de vuelta a Uchiha, dijiste, si puedes dejar atrás el pasado e integrarte verdaderamente en la aldea, ¿aceptará la aldea? ¿Eso? Barra P. Algunas personas pueden no aceptarlo. Akabane meneando la cabeza no es optimista. La estrategia de Uchiha comenzó con el segundo okage. Danzo es la persona que más cree en el segundo okage. Uchiha no es tan fácil, de lo contrario se convertirá en líder del clan. No es Uchiha Genka y sino espejo. Uzumaki Mito susurró. Ella no sale de casa, pero ve a Shu entrometido amor a fondo. Akabane guardó silencio. La posición de Uchiha no tiene nada que ver con él. Soy demasiado mayor para ayudar incluso a mi ciudad natal, y mucho menos ayudarte, pero no aprendas de tu maestro. Uzumaki Mito cerró los ojos, bloqueó y suplicó a ciegas. No dejes que la gente lo use. Konoha quiere ser fuerte y no puede quedarse quieto. Tu maestro y Tobirama son demasiado tercos. Es útil que me diga que cree que seré Okage Ambu en el futuro. ¿Comandante? Akabane se echó a reír. Solo su propio personaje, sin mencionar a Ambu Commander, incluso Okage, es demasiado vago para serlo. ¿Quién puede predecir el futuro con claridad? Uzumaki Mito arrojó una pila de manga sobre el tabulete. Siete libros dejan tiempo para leer, pero todavía son raros en sus manos. D. Se sentó y dijo. Está bien, di muchas tonterías y, finalmente, di una importante. Tu dijiste. Akabane es distino irrespetuosamente, escuche las enseñanzas. Si no puedes concentrarte afuera, puedes venir a mí para dibujar manga. No tengo otro clan Senju, pero tengo dinero para cenar. Uzumaki Mito tiene una cara seria. ¿Esto lo va a hacer callar por pintar? Demasiado cruel. ¿Has oído? MMM. Akabane asiente con la cabeza, de ninguna manera, quien hace del otro lado Konoha no. 1. Ve a pintar si no tienes nada que hacer, no seas holgazano aquí. Uzumaki Mito se despidió. Bueno, descansa y cuida tu cuerpo. Akabane como la amnistía. Cada vez que viene al clan Senju, tiene un Dejabu que entra en la guarida de los lobos. Después de irse, Uzumaki Mito sacó un pergamino desellado de su brazalete, seguido por el tablero de dibujo, pinceles y algunos bocetos que fueron convocados. Espero poder terminar la pintura en el resto de mi vida, para poder dejar algo en el mundo. Después de eso, comenzó a pintar. Nombre del manga. Dios de Shinobi es más divertido que todos los días. Desde el clan Senju, pasando por un patio, Akabane escuchó la voz de Tsunade en el interior. Escalando la pared y eché un vistazo. Una docena de niños se sentaron en el patio, Tsunade se sentó en el medio y les contó sobre Land of Wind. Dado que es una historia, tengo que agregar detalles mientras cuento una historia. En la versión de Tsunade, ella misma se ha vuelto extremadamente inteligente, tomando decisiones brillantes y sabías. Che, realmente sabes cómo soplar. Akabane bajó la cabeza y bajó silenciosamente la cerca. Al estar enredado por un grupo de niños, no puedo alejarme por un tiempo, solo aproveche este tiempo para escabullirme. Sal del clan Senju y regresa a Eden Leaz Villaje. Hoy no pasó nada. Akabane quería salar el pescado en casa, pero ahora es posible que la regañen cuando llegue a casa, por lo que debería quedarse afuera por un tiempo. Después de pensarlo, decidió ir al salón de manga a dormir un rato. Sin embargo, en la tienda, vio a un grupo de personas. La mayoría de ellos compran manga, pero uno definitivamente no es Uchialin. El clan Yuga envió la carta de invitación en la mañana. Ahora Uchia no puede quedarse quieto. Akabane pensó para sí mismo que los pies no se detuvieron y continuó hasta la tienda de manga. Uchialin eligió el manga con calma, como si no viera venir a Akabane, pero cuando los dos hicieron contacto visual, Akabane notó un destello de rojo en sus ojos, seguido de un tomoe y comenzó a girar. En el siguiente segundo, Akabane fue atraída instantáneamente al dominio ilusorio. Había una llama alrededor, pero obviamente, era solo genjutsu ordinario. El clan Kurama no es nada demasiado grande, será genjutsu. Uchialin apareció en Ilusori Domain. Desde el despertar, ha estado impaciente por ganar a Akabane, y ahora finalmente encuentra una oportunidad. ¿Me estás buscando, solo por estos? Akabane está muy tranquilo. La energía espiritual de Uchialin es demasiado pequeña. Es fácil deshacerse del dominio ilusorio. Si Uchialin usa genjutsu para lanzar una ofensiva ahora, incluso puede recuperar a genjutsu. Sharingan de Wantomoe, realmente nada genial. HMPH, tienes la habilidad de romper mi genjutsu, hablemos de otras cosas. Finalmente, genjutsu tuvo éxito, no esperaba que el otro lado todavía tuviera el control, Uchialin algunos se enfurecen por la humillación. Akabane suspiró suavemente, y luego... La energía espiritual se condensa, estalla y la mano se sella instantáneamente. Uchialin se sobresaltó un poco y luego se encontró inconsciente, con un grillete en el cuerpo. Eso es suficiente. Akabane se transformó en una silla perezosa y salió, se recostó un rato y preguntó. ¿Estás comprando un manga, tírame un genjutsu? ¿Genjutsu fue contrarrestado? El rostro de Uchialin está avergonzado. Para el clan Uchiha, esto definitivamente es una vergüenza en la vergüenza, y fue su primera mano. Está avergonzado, pero ahora necesita estar orientado hacia la Mion, así que comenzó a hablar y dijo. El líder del clan dijo que quiere verte. Oh, ¿eso es todo? Akabane no se sorprende. Yuga clan ha estado compitiendo con Uchiha clan durante muchos años. El clan Yuga comenzó a acercarse, Uchiha yuana y no podía quedarse quieto. ¿Ah? ¿Cuál es tu actitud? Uchialin luchó enojado, pero su fuerza estaba demasiado lejos de Akabane. Incluso si Wantomoe está encendido, es solo Wantomoe después de todo. No es nada, solo tienes que responder a he entendido. Akabane dijo, agitó la mano para liberar a Genjutsu. Genjutsu tan rudo, cualquiera puede descifrarlo fácilmente, es demasiado mezquino. Uchiha lin abrazó una pila de libros, inclinó la cabeza y caminó rápidamente. Kurama y unlan vio Akabane y rápidamente se acercó y dijo, joven maestro de Akabane, se está vendiendo bien hoy, pero hay mucha gente que viene a alquilar libros. Ah, me olvidé de decirte que este es el plan que pensé recientemente. El libro que actualicé recientemente se puede alquilar a la gente del pueblo a bajo precio. Por supuesto, no pueden dañarlo, de lo contrario perderán dinero. Akabane hablando de eso, no pude evitar suspirar. La olla de Shadow Clone, como un verdadero cuerpo, debe llevarse en la espalda, sin mencionar que este plan es beneficioso y perjudicial para él. Esto, está bien, ¿qué pasa con el precio? Kurama y unlan está atónito, pero la orden de Bo debe cumplirse de repente. Uno o dos al día. Dijo Akabane. Oh. Gracias Akabane, gracias. Algunos ninjas seguían dando las gracias, pero Akabane lo lamentaba. Se rascó la cabeza y dijo en tono de disculpa. Me olvidé de decirle al hermano mayor de Yunlan que provocara un malentendido, así que, puedes pedirlo prestado gratis hoy, pero en un día vuelve. Señor Akabane, muchas gracias, pero todos nos conocemos, siempre que un juego sea suficiente. Siguieron inclinándose y agradeciéndoles, y luego tomaron la nube de Kurama que elan les entregó el manga. Cuatro o cinco personas se van rápidamente. Akabane se siente un poco. Para estos ninjas plebeyos, sienta el son muy valiosos, y los préstamos no necesariamente conocen a la gente. Uno o dos días está dentro del alcance de la tolerancia. Joven maestro, si tienes un nuevo plan la próxima vez, ¿puedes decírmelo primero? Kurama Yunlan dijo débilmente. Lo siento, lo siento, esto es un accidente. Comic System in Naruto's World capítulo 143. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Kurama Akabane, eh, es Shadow Clone de nuevo. Hemos estado trabajando juntos durante tanto tiempo, ¿no podemos confiar más? Uchiha Yuanai salió del bosque. No hay disgusto, pero no puedo hablar de lo agradable que es. No me entendiste, no desconfío de ti, pero el cuerpo real regresará y volverá y luego regresará. Perderá mucho tiempo innecesario de un lado a otro. Shadow Clone se precipita desde otro lado de A. Este bosque fue el lugar donde se reunieron por primera vez, y ahora también se usa para el segundo encuentro. Cuando Uchiha Yuanai escuchó esta respuesta, no pudo evitar suspirar suavemente. Este tipo es muy vago en casa. Pero no dijo nada. Caminó hacia el lugar correcto y se detuvo, encendió Sharingan y miró a su alrededor. Después de asegurarse de que nadie estuviera rastreando, dijo. ¿Sabes por qué te estoy buscando? P. Punto punto punto. Akabane permaneció en silencio, odiaba más este tipo de preguntas. Al ver que el otro lado no respondió, Uchiha Yuanai tuvo que continuar diciendo. Tu manga nunca mencionó al clan de Uchiha, creo que Uchiha ha exterminado al clan. Si este desarrollo continúa, este es un evento de alta probabilidad. Akabane no lo negó. Tircage y Danzo nunca han sido buenos. La generación posterior de Uchiha fue exprimida un paso más allá, esa no fue solo idea de Danzo. Por supuesto, sin el evento Nine Tales, Tircage no sería así. Si, Danzo. Uchiha Yuanai dijo. Kurama Akabane, ¿estás interesado en Okage? Ja, lo estás. ¿Me estás tomando el pelo? Akabane no respondió directamente, pero el significado era evidente. Si eres Okage, tal vez Uchiha esté completamente integrado en Konoha. Uchiha Yuankaidao. No, no estoy interesado en Okage. Akabane sacudiendo la cabeza. Ser un Okage es muy agotador por un día. Si dibujo un manga, me interpretarán demasiado. Ese tipo de día es tan aburrido. Es una lástima, de lo contrario eres un candidato muy adecuado. Uchiha Yuanai está un poco arrepentido. Aunque Akabane no es un discípulo del tercer Kage, cualquiera que tenga un ojo perspicaz sabrá que no es muy diferente del discípulo del tercer Kage. En segundo lugar, tiene una buena relación con otras personas. Sakumo, Zixiao, Orochimaru, Tsunade. Este grupo de personas experimentó los exámenes de Chunin y gradualmente afinó su propia ventaja. Son fuertes competidores y el equipo de Akabane. Más que eso, también está Danzo. Se puede decir que Akabane en recursos naturales es el mejor entre la nueva generación. En cuanto al propio Danzo. No es que Uchiha Yuanai lo desprecie, Tirk Kage vive por un día, y ese tipo no será un Okage algún día. Las personas que pertenecen a la oscuridad nunca podrán convertirse realmente en el sol. Si solo quieres decirme esto, solo puedo pedir perdón. La razón principal es decir, puedes pintar lo que quieras, Uchiha aquí no habrá ningún problema. Uchiha Yuanai se dio la vuelta y se fue. Akabane meditó por un momento, y luego Shadow Clone fue levantado. El despertar de Uchiha Lin puede no estar relacionado conmigo, y puede haber otros. Akabane conoce la información con claridad. Permitir que todo el clan Uchiha tenga una actitud indiferente seguramente será un beneficio mayor. Incluso si el manga está dirigido y guiado, es en un principio ficticio, y estas cosas sin importancia pueden ignorarse antes que los beneficios tangibles. El exterminio del clan es obviamente más irritante que el hecho de que un miembro del clan sea vigilado por el Sharingan, Uchiha, etc. Más que eso, también puede inspirar a un grupo de partidos de lucha dentro del clan. Uchiha Yuanai, ¿de verdad eres capaz de jugar? Akabane pensó para sí mismo. En el Naruto original, a excepción de la guerra entre Izanagi e Izanami, Uchiha rara vez pelea en el resto del tiempo. Cuando Uchiha Fugaku llegó al poder, nunca pensó en eliminar al clan interno, pero se comprometió paso a paso. Limpiar el interior, es realmente posible. Olvídalo, no tiene nada que ver conmigo. Akabane yacía en la cama y estaba todo ligero. ¿Qué está pasando dentro de Uchiha? No tiene nada que ver con él. En cuanto a Okage, no importa cuánto lo presionen otras personas, realmente no está interesado. Además, solo tengo 12 años, y me temo que me tomará más de 10 años convertirme en Okage. Pero pensando en la amenaza de Uzumaki Mito. Después de acostarse un rato, Akabane se levantó, sacó la mesa de dibujo y comenzó a dibujar. Naruto tiene que continuar, de lo contrario, estará realmente encerrado en una pequeña habitación negra, entonces se terminará. Con la reputación de Uzumaki Mito, Kurama Chiaki solo estará feliz de que su hijo pueda tener la oportunidad de ser mentor, en lugar de preocuparse o asustarse. La siguiente trama es la primera etapa de los exámenes de Chunin, es bastante simple de dibujar. Akabane recordó la trama en su mente y luego rápidamente comenzó a dibujar. No tomará mucho tiempo hacer un dibujo, más aún como la trama y el subespejo ya están en mente. No pasó mucho tiempo y la historia se completó. Pero cuando se concentró en pintar, la cabeza de una serpiente apareció de repente cerca de la ventana. Miró por la ventana y luego entró por el hueco. ¿Orochimaru? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Akabane lo atrapó. Señor Akabane, he dominado las dos técnicas que mencionó. Dijo el clon de serpiente. Tan rápido. Akabane se quedó atónito por un momento. Aunque Hidden Shadow Snack Hands y Hidden Shadow Snack Hands no son difíciles, ¿se han dominado en solo una noche? Se necesita mucho esfuerzo para aplicarlo al combate real, y no lo he dominado hasta ahora. Dijo el clon de serpiente con indiferencia. Hablando casualmente, pero... Akabane suspiró levemente, parece que este tipo es llamado el genio una vez cada 100 años, no sin razón. Bueno, lo pensaré de nuevo. Reflexionó por un momento y rápidamente hizo cuatro dibujos. Orochimaru Estream Jutsu de sustitución del cuerpo. Paso de serpiente. La muñeca de la serpiente malvada explotó. Matriz de Mandaluho. El último no tiene contenido técnico y simplemente está abrumado por la cantidad, por lo que puede considerarse como una adición. De los primeros tres tipos de ninjutsu, contar el jutsu de sustitución de cuerpo es el más difícil. Otro ninjutsu es solo una combinación de taijutsu y jutsu de invocación, formando un estilo de combate de mediano a largo alcance. Orochimaru transmitió bodysustitución jutsu, pero fue equivalente a la muda de serpientes, descartando la epidermis y creando un nuevo yo desde dentro del cuerpo. No necesita sellos manuales, pero consume mucho chakra. El clon de la serpiente se subió al hombro de Akabane, miró hacia abajo desde la parte superior y recordó las imágenes de estas cuatro pinturas en su mente. Este jutsu de sustitución de cuerpo, increíble. Orochimaru se sorprendió. Obtuvo el lodazal de serpientes y quiso estudiar la suerte y la regeneración a partir de él, pero nunca pensó en referirse al lodazal de serpientes para crear la primera puerta ninjutsu. Es solo una idea preliminar. El principio específico de ninjutsu debe ser desarrollado por usted mismo. Dijo Akabane. Es suficiente. El clon de la serpiente escupió una carta, luciendo extremadamente emocionado. Lo que más teme a la investigación no es la dificultad, sino la falta de dirección de la investigación. Vomitó y dijo. Señor Akabane, ¿le gustaría estudiar la serpiente ninjutsu conmigo? No tengo un contrato de convocatoria. Akabane trató con indiferencia, mientras dibujaba manga, cada uno pensando en su propio negocio. Lo tengo aquí. No, la serpiente no coincide con mi temperamento. Akabane se negó de inmediato. Es una pena. Hay varias ideas de ninjutsu, pero no me gusta la bestia invocada por la serpiente. El clon de la serpiente escupió la carta y luego regresó de la misma manera. Debo admitir que por un momento, Akabane estaba realmente emocionado. La bestia invocada por Orochimaru se manda, y manda este Ryuchi cabe. Como una de las tres grandes regiones sabías, la fuerza de las cuevas Ryuchi sin lugar a dudas, una vez que pases la prueba de la cueva Ryuchi, incluso podrás entrenar el modo sabio. Pero es feo. Akabane cree que no es un yandan, pero puede convertirse en una apariencia tan fea, psicológicamente todavía no puede aceptarlo. Cuando llegó al capítulo 40 en un suspiro, inmediatamente se sintió un poco cansado. De hecho, no tengo sueño, simplemente no quiero moverme. Acuéstate y descansa un rato, y dibuja más tarde. Akabane tiene las piernas erguidas. Necesita un teléfono móvil o una computadora en este momento. Es muy bueno tener un juego. Es perfecto. Desafortunadamente, y mucho menos la computadora, nadie puede dominar el juego ilusor y domain. Demasiado molesto. No sé cuándo podrá aprender Shinku. Después de acostarse, aunque había algo en su mente, pronto se durmió. Los hechos han demostrado que el amor por dormir no tiene nada que ver con la fuerza física. Sin embargo, poco después de cerrar los ojos, golpearon la puerta. Joven maestro de Akabane, ¿estás ahí? No te escondas y no hagas ruido, sé que estás en la casa. El clan tiene algo que buscarte, te dejo volver pronto. Kurama y Unlan siguió tocando, pero no se atrevió a entrar. El gas despertador de Akabane, que dentro del clan es famoso. Finalmente tomó una siesta. Akabane suspiró, se levantó de la cama, Gate of Open y le dio a Kurama y Unlan una fiera. No dirás que no estoy aquí. El líder del clan envió a alguien aquí, debería ser algo importante. Kurama Cloudlan bajó la cabeza y dijo. Tómate un peo. Akabane respondió de una manera molesta. Nada más que regresar de Yuga, hay algo que discutir con ella. El problema del asunto trivial, ¿pueden simplemente buscarlo por sí mismos? Eché un vistazo al exterior. El hijo de Kurama Uwe estaba personalmente en la puerta, y Akabane no apareció y no se fue. Al escuchar el movimiento, Kurama Shunji entró. Akabane, déjame ir conmigo. Vamos a hacerlo. Akabane no tiene más remedio que seguirlo hasta el clan 1. Viaje. Siguiendo dentro del clan, Kurama Uwe no regresó a su casa, sino que esperó en la sala de recepción en la puerta. Al ver que Akabane se acercaba, señaló el asiento y le indicó que se sentara. Akabane se reunió y saludó antes de sentarse. Kurama Uwe agitó la mano para dejar que su hijo y otras personas se fueran. No pasó mucho tiempo para que él y Akabane se quedarán aquí. Luego liberó a Genjutsu y llevó a Akabane al dominio ilusorio. ¿Me estás buscando, tiene algo que ver con el clan Yuga? Akabane preguntó primero. El clan Yuga quiere restablecer las relaciones con nosotros. Kurama Uwe sintió. ¿Recuperar? Sí, teníamos una buena relación con Yuga antes, hasta que después de la guerra, el gran número de bajas de nuestro clan y el talento innato de Shinji no eran buenos. Kurama Uwe dijo esto, suspiró melancólico. Su hijo Junji es ahora elite Chunin, que se considera un talento sobresaliente dentro de los compañeros del clan, pero es mucho peor que otros clanes. El clan Yuga conoce mi potencial, así que quiero restablecer las relaciones diplomáticas. Akabane comprende lo que significa líder de clan. El clan Kurama ahora no es una generación más joven lista para hacerse cargo de la generación anterior, y se está desarrollando normalmente, el clan nunca se vuelve a levantar. Yuga clan reanudará el establecimiento de relaciones diplomáticas, lo que obviamente no tiene nada que ver con él. Sí, supongo que quiero usarnos para lidiar con Uchiha. Te llamé para escuchar tu opinión. Dijo Kurama Gohua. No creo que unirse a una guerra así sea algo bueno. Akabane dijo solemnemente. Tú piensas lo mismo que yo, pero algunas personas del clan no lo creen. Comic System in Naruto's World capítulo 144. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. No importa cuán pequeño sea el clan, hay disputas de opinión. A continuación, Kurama Uwe explicó claramente todo el proceso de desarrollo. Para la mayoría de las personas en Kurama, Yuga es un gran árbol, confiar en este gran árbol puede fortalecer al clan Kurama. Pero se olvidaron, ¿por qué no apareció Yuga cuando estaban débiles en los últimos años? Solo la fuerza puede ser convincente. Es una lástima que mucha gente no pueda ver a través de él. Acabo de terminar de hablar de los demás, no esperaba enfrentar este tipo de cosas yo mismo. Akabane no pudo evitar reírse de sí misma. No es solo Uchiha quien tiene dolores de cabeza. Kurama Uwe suspiró y no pudo tomar una decisión. Purgar el interior no es solo unas pocas palabras. Es una guerra interna cruel. Él, ¿deberías convocar una reunión? Preguntó Akabane. Sí, están en la sala de conferencias en la parte de atrás. Kurama Uwe asintió. Akabane sella a mano un pellizco para liberar a Genjutsu. Cuando la interrupción continúa, estoy sujeto al caos. En este punto, siente que Monka, que ha sido tan debilitado por la hipnosis, tiene razón. El grande es la Ozi. ¿Tiene medio centavo contigo? Un grupo de compañeros de equipo de cerdo ordenan a ciegas, y al final solo se les dará por nada. Después de este periodo de tiempo, Akabane tenía una vida bastante buena y no quería ser interrumpido por estos idiotas. Si quieres limpiar, déjame hacerlo, eres el futuro del clan. Kurama Uwe apretó el puño con fuerza, se levantó y caminó hacia adelante. Odio los problemas. Akabane lo siguió hasta la sala de conferencias. Kurama Uwe at a Gate of Opening. Primero entró, se sentó en el asiento principal y luego señaló un espacio abierto en el costado. Akabane, sin rastro de cortesía, se acercó, se sentó y esperó a que el líder del clan comenzara a hablar primero. Anciano, continuemos con el tema ahora. Kurama Uwe dijo a la ligera, Dije que el clan Yuga va a unir fuerzas con nosotros. ¿Quién está de acuerdo y quién se opone? P. Líder del clan, deberíamos unir fuerzas con el clan Yuga. Son el gran clan. Hemos unido fuerzas antes y ahora estamos trabajando juntos. Acuerdo unidos. Muchos ancianos inmediatamente comenzaron a hablar, pero algunos vieron que algo andaba mal, se callaron y no apoyaron. Zenji Elder se relajó. Sabe que la crisis del clan ha llegado a su fin. Si está de acuerdo, por favor levántese. Dijo Kurama Uwe con indiferencia. Crash Band un grupo de personas se puso de pie, pero algunos de ellos se veían mal cuando se levantaron y se sentaron de nuevo después de vacilar un rato. Anunció que todos los que se levantaron hace un momento han sido destituidos de la posición de anciano. Dijo Kurama Uwe. ¿Qué? Uwe, eres demasiado terco. Trabajando con Yuga, solo podemos beneficiarnos. El líder del clan de repente no está de acuerdo. Es por lo que dijo Akabane. Estos ancianos estaban enojados y nerviosos, y no esperaban el resultado final. Todos mirarán hacia Akabane, Kurama Uwe estaba muy indeciso en este momento, y finalmente regresó tan decidido. Solo sucedió una cosa durante el periodo de reunión con Akabane. Todos, anciano, creen que es bueno trabajar con Yuga. Akabane sonrió levemente. Yuga y Uchiha pelean, podemos obtener ganancias y la cooperación con Yuga solo aumenta nuestro precio. Dijo un anciano. Cuando el playerito y la almeja se pelean, es el pescador el que se beneficia, ellos piensan que sí. El clan Yuga coopera con nosotros, porque tenemos a Keko y Genkai, y tú anciano también tienes la línea de sangre de Kurama, ¿por qué no te separas y cooperas con el clan Yuga? No hay ninguna diferencia de todos modos. Akabane se encogió de hombros, no le importa en absoluto. Estas personas son viejas, no tienen corazón para luchar, simplemente conspirarán en su propia casa, obstinadas, corruptas y codiciosas. Estaban atónitos, y luego todos objetaron al unísono. ¿Cómo es que no hay diferencia? La diferencia es que has sido abolido, y lo útil y poderoso somos nosotros, y más que eso. Tu elección es estúpida y equivocada. Akabane dijo con indiferencia, no podemos ni pelear, ¿qué juegas frente a Yuga y Uchiha? ¿Dos cinco hijos? No entendieron la palabra, pero la palabra fracaso ya ha sido expuesta claramente. Un grupo de ancianos enojados quiere golpear a alguien. Suficiente. Nadie puede oír lo que acabo de decir. Dijo Kurama Gowa bruscamente. El sistema Elder es prescrito por el antiguo ancestro. Ue, eres así. Gran anciano, por favor di algo como esto. Bajar al clan Kurama va a terminar. En este momento, Kurama Zenji se pone de pie, es el más antiguo, el más prestigioso y ahora hablar es el más útil. Akabane frunció ligeramente el ceño. Este gran anciano quiere oponerse al líder del clan, y todo ha terminado. Para eso, tiene que prepararse temprano, retirar al clan Kurama. Jugar rutinas entre el clan Yuga y el clan Uchiha es casi autoinmolación, sin mencionar al clan Kurama después del insignificante declive, incluso en el periodo pico, no existe tal capital. ¿En qué evento importante puede convertirse un grupo de plántulas enfermas? Creo que la sugerencia de Akabane es buena. ¿Crees que es bueno establecer relaciones diplomáticas con el clan Yuga, así que ve por ti mismo? Kurama Masayuki dijo. Utilizo el nombre de gran anciano. Anuncie que ha sido expulsado del clan Kurama. ¿Qué? Estos ancianos se están volviendo locos. Pensé que era fácil hablar del consejo de ancianos, pero resultó ser más cruel. Al final, ni siquiera eran las personas. Ven aquí, sácalos de la tierra del clan. Kurama es realmente indiferente. He visto disputas en el campo de batalla y su decisión es más decisiva que los 5 empates de Kurama. ¿Discutiendo? Ninguno de estos es necesario, siempre que tenga una decisión, simplemente deshágase de este grupo de personas. ¿Sí? Un Honin entró desde fuera. Estos Honins son el poder más elitista dentro del clan, y estos ancianos son viejos y físicamente débiles, y se estima que Elite Chunin no tiene fuerza. No, viejo fantasma Zenji, no puedes hacer esto. Nos equivocamos, nos equivocamos. Anciano distante y remoto, un Yuma derribó sus asientos, y después de mucho ruido, los Honin entraron y soltaron a Genjutsu y se los llevaron a rastras. Está bien, me voy ahora. El sueño de Akabane aumentó. Me desperté a mitad de camino y ahora tengo que regresar y descansar bien. En cuanto a la actualización. Solo cuando me despierto puedo pintar. Nadie se detuvo, porque lo más importante se ha solucionado, y lo siguiente es irrelevante. Kurama Magi se enderezó, sus ojos escanearon a la audiencia. Después de eliminar a tanta gente, el líder del clan se agrega a la sala de conferencias y solo quedan dos miembros. Él es muy viejo, pero la manera imponente es Pring. Además, anunció la promoción de Kurama Kianmin a Anciano. Promoviendo a Kurama Kianmin a Anciano, ¿quién está de acuerdo y quién se opone? Kurama Wu escaneó durante una semana. Silencio absoluto. Después de un rato, todo el mundo ordenó a Sintio. Dije que era para Kurama Kianmin, pero de hecho Kurama Kianmin no tiene talento en la gestión. Es más un trampolín para dar los derechos del Dera a Akabane. El clan Kurama ha cambiado. 10 ancianos fueron expulsados del clan Kurama. Todos los clanes de Konoha recibieron noticias pronto, pero todos no hicieron nada y mantuvieron una comprensión tácita considerable. Más que eso, hay muchos clanes pequeños que comienzan la misma acción, lo que reduce la cantidad de ancianos. Es tan horrible mirar a los niños de 12 años uno por uno. En la oficina de Okage, Tircage cerró a regañadientes Cristalbol Jutsu. ¿Cómo se le pueden ocultar las acciones del clan Yuga? El equilibrio de dos clanes es su director con una sola mano. Si Kurama clan realmente cayó ante Yuga, el resultado final será miserable. Tercero Kage, Yuga de allí. Ellos entenderán. Tircage sacudiendo la cabeza, ¿no dejó que Anbu? ¿Cuál es la acción? No es necesario intervenir en la lucha dentro de las reglas. Akabane yacía en la cama, y no tardó en darse cuenta. Incluso sin él, Kurama Zenji tomaría medidas para evitarlo. Frente a este anciano con muchas batallas, este tipo de cosas en realidad es solo una pequeña farsa. Ve claramente el camino por delante. Pero esta vez juego, tal vez puede ganar algo a cambio. Quizás líder del clan en el futuro. Kurama Uwe simplemente lo dejó. La posición sentada es la posición del clan exitoso. Si lo piensas detenidamente, Akabane tiene algunos dolores de cabeza. Temer cosas como esta será indispensable en el futuro. Dado que no hay forma de rechazar la posición de líder del clan, es mejor cultivar un buen estado de ahora en adelante. Cuando pensó en esto, rápidamente seleccionó al candidato en su mente. Dentro de los asuntos del clan, los forasteros obviamente no son aptos para intervenir, por lo que solo puedes elegir al miembro del clan. Después de la deliberación, Kurama Yunlan parece conocerlo mejor que a sus padres. Akabane se sentó rápidamente y salió del salón. No hay clientes en la tienda por el momento, Kurama Yunlan parece estar relativamente inactivo y no sé qué hacer allí. Se acercó para echar un vistazo a... En una hoja de papel blanco, pinté algo parecido a Matchstick People. Akabane se tocó la barbilla, reflexionó un momento y preguntó. ¿Qué estás dibujando? Ah. Lo siento, yo. Kurama Yunlan se sonrojó y rápidamente escondió la pintura detrás de él. Deja de aprender, no tienes un talento innato. Dijo Akabane. No he pintado nada, pero el primer trabajo de Higaiya es más de cien veces más fuerte que este. Lo siento, no sé qué hacer, así que dibujé un poco. Kurama Yunlan explicó de inmediato. Estaba muy ocupado cuando tenía negocios, pero cuando estaba libre, era igualmente aburrido. Mi negocio no se limitará a esta tienda. En el futuro, tendrás que administrar muchas tiendas y mucha gente. Con tus talentos actuales, no es suficiente. ¿Eh? ¿Eh? Kurama Yunlan se señaló a sí mismo, algo increíble. Es una persona común. Ve y aprende cómo administrar, confiaré en ti para hacer crecer mi negocio en el futuro. Akabane continuó. ¿Eh? Kurama Yunlan se quedó estupefacto. Para ser honesto, no es muy ambicioso y su vida es bastante satisfactoria ahora. Subiendo, parece un poco lejano. Cree en ti mismo, tienes extraordinarias habilidades de gestión. Akabane levantó el pulgar. ¿Tengo extraordinarias habilidades de gestión? ¿Por qué no lo sé? Kurama Yunlan miró sus manos, su expresión un poco confusa. Saje of Sixpats cierra una puerta y abre una ventana para ti al mismo tiempo. No hay personas mediocres en el mundo, solo personas que no han encontrado sus propios talentos. Akabane continúa a infundir sopa de pollo. Hay muchas palabras como estas vidas anteriores en internet, y puede decirlas durante una hora sin repetirlas. Además, la hipnosis también es parte de Genjutsu. Como maestro de Genjutsu, no es difícil para Xiao Xiao agregar un poco de habilidades de hipnosis mientras habla y sirve sopa de pollo. Se sentía como un líder en algunos vídeos de vidas anteriores, lavando el cerebro a sus subordinados como locos. Cierra una puerta, abre una ventana. Kurama Yunlan estaba atónito. Se sintió un poco convencido de que tenía un buen talento administrativo. De lo contrario, ¿por qué el joven maestro de Akabane se valora tanto a sí mismo? Después de unos segundos, apretó el puño con fuerza y dijo en voz alta. Joven maestro de Akabane, por favor descanse, trabajaré más duro. Eso es, sigue así. Comic System in Naruto's World capítulo 145. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Orochimaru todavía es fuerte en este aspecto, no sé cómo practico. Akabane estaba profundamente conmovido. Piense en Orochimaru caminando, lavándose el cerebro casualmente y luego mirándose a sí mismo ahora, casi haciendo todo lo que puede. La brecha es demasiado grande. En la tienda, Kurama Yunlan se sentó allí, pensando en lo que sucedió hace un momento. No se siente bien, pero siente que tiene ese talento. Piénselo, recogeré a alguien primero, y le enviaré a alguien la actualización de One Piece mañana por la mañana, y no iré yo solo. Akabane terminó de hablar y regresó. La habitación limpió los manuscritos que había dibujado. Hay dos palabras ahí. Después de que regrese, tendré un clon del turno de noche. Es posible que no pueda actualizar los dos libros mañana por la mañana. Iré a recogerlo mañana por la mañana. El aprendizaje de gestión comienza ahora. Dijo Kurama Yunlan. Muy buen uso razonable de los recursos naturales, de hecho parte de la gestión. Akabane anima. Parece que el efecto es bueno. Tierra del clan del clan Senju, si no hay nada especial, realmente no quiere ir. En el último viaje de Akabane, hay una especie de dejabú al recoger a los niños de la escuela. Después de contar la historia durante un día, Tsunade consumió mucha energía y no le importó que Akabane se escapara sin saludar. Es realmente incómodo acompañar al niño travieso. Además, la familia Senju tiene nueve niños traviesos vórtices además del niño del clan Senju. Akabane se siente molesta en silencio, pero no tiene planes de enfrentarse a ella. Niño travieso que, el más molesto. Lolita es mejor, no pegajosa y se comporta, no hay de qué preocuparse. Vete a casa. Kurama Chiaki y Kurama Saki no estaban allí, pero subió las escaleras y echó un vistazo. Clone ha terminado el segundo volumen de One Piece. La pequeña Loli no hizo mucho ruido, pero miró el primer borrador preparado, incluso si nunca había leído el primer volumen de One Piece. Ella miró un par de veces y de repente comenzó a hablar y preguntó. Hermano mayor, ¿por qué Sauron todavía habla mientras muerde un cuchillo? El entrenamiento profesional está bien, así que soy así. Akabane sacó un kunai en su boca, y luego todavía pudo hablar libremente. Es asombroso. La pequeña Loli miró a Akabane, y luego lo probé yo mismo. Pero todavía es joven, y mucho menos kunai, es difícil hablar incluso con un palillo en la boca. Lo leyó de nuevo, y poco a poco se enamoró de este estilo de pintura y manga, y fue a la habitación de Akabane, para darle la vuelta al manuscrito del primer volumen de One Piece. Estos mangas son suficientes para que ella los vea por un tiempo. Akabane envió un amión para clonar de nuevo. Luego hizo su propio pedido y comió con la pequeña Loli. Después de lavarse, se quedó dormido. Hasta el segundo día. No vio a Kurama Kianmin hasta que se levantó al mediodía. Te levantaste, y un plan, ese niño estuvo aquí en la mañana, y te llevaste los dos manga que pusiste abajo. Kurama Kianmin vio a Akabane e inmediatamente comenzó a hablar, dijo. Akabane asintió, bajando las escaleras, siente que Kurama Kianmin tiene preocupaciones. Primero tengo algo para comer, quiero decirte algo. Kurama Chiaki empujó el Onigiri sin terminar y dejó que Akabane comiera lentamente. Akabane no se negó. El Onigiri sabe bien, pero después de mirarlo, parece sabroso, sin importar lo delicioso que sea. Comió un poco, se secó la boca y dijo. Padre, dígame qué tiene. Me han nombrado anciano. P. El tono de Kurama Kianmin es pesado, como si esto no fuera algo bueno, sino un gran peso. ¿Posición de anciano? Akabane reflexionó, un poco desconcertado porque estaba tan bajo, no pudo evitar preguntar. ¿Esto es algo bueno, verdad? Siempre había 14 ancianos antes, y no había mucho poder. Contando a Kurama Kianmin, solo hay 5, y el valor real es más de 1,5. No tengo mucho talento, y mi habilidad de combate no es fuerte. La posición de especial Honin también fue tomada al probar suerte en el campo de batalla. Kurama Kianmin susurró. El clan es mejor que yo más fuerte y hay más personas de las que sé cómo manejar. ¿Por qué me convertí en anciano? Akabane no habló. En términos de habilidad, Kurama definitivamente no es suficiente. Probablemente por esto. Más tarde quise entender que di a luz a un buen hijo. Kurama Kianmin suspiró. Nunca pensé en sentarme en la posición de anciano, el misterio insondable se convertirá en el anciano más joven del clan. Este sentimiento es simplemente demasiado sutil. ¿Entonces tú y mamá anoche? Estuvimos socializando toda la noche. Kurama Kianmin dijo sombríamente. 10 ancianos fueron después de expulsar al clan, sus descendientes estaban un poco molestos, por lo que el anciano Zenji los expulsó a todos. ¿Tarde en la noche? Akabane estaba un poco sorprendido. Sí, dijo Zenji Elder, nuestros clanes son pequeños y no necesitan demasiada voz. Dijo Kurama Kianmin. Como resultado, Kurama Kianmin también fue atraído. Obviamente, fue más por Akabane. Cuéntame acerca de esto. De hecho, no hay otro significado, creo que el líder del clan Zenji Elder espera comunicarse contigo a través de mí. P. Dijo Kurama con una sonrisa. Bueno, no me molesto en ocuparme de una cosa tan problemática. Akabane comió algo y luego hizo un gesto con la mano para indicar que quería salir y mirar la tienda de manga. Me quedé dormido ayer, y Shadow Clone no tenía muy claro cuánto pinté. Tengo que preguntar por la situación. Fuera de la casa, tiene el ceño ligeramente fruncido. 1, 2, 3. En el momento en que vieron a Akabane, todas estas personas se escondieron y dejaron de salir. Una intención asesina brilló en sus ojos, y presionó el sello de la mano con ambas manos, y el pincel y el tablero de dibujo aparecieron del pergamino desellado. Señor Akabane, por favor no lo hagas. Al ver sus movimientos, estas personas regresaron rápidamente y saltaron de la oscuridad. Llevaba atuendo de ambu, pero la única persona que lo llamaba señor era Roth. Akabane frunció ligeramente el ceño. Sal y habla. Dejó sus cosas y se fue por la puerta. Caminando hacia el borde del bosque, aparecieron tres miembros de la raíz, arrodillados frente a Akabane. ¿Qué me buscas? Preguntó Akabane. Lord Danzo me dejó una era. Si no puedes regresar dentro de tres días, por favor, hazte cargo de ambu temporalmente. El miembro raíz se arrodilló y dijo. Escuche la voz, debería ser Aburameclan. ¿Qué? Akabane está un poco confundido, ¿qué quiere decir Danzo? No conocemos los detalles, síganos a ambu para comprobar. Dijo el miembro raíz. Está bien. No entendió lo que estaba pasando por un tiempo, pero era tan serio que no tendría sentido mirarlo. El miembro raíz se inclinó levemente y luego sacó un conjunto de ropa del pergamino desellado. Atre de ambu. Akabane se transformó en atre y siguió a ambu. La base de ambu está lejos, pero con los pasos de un niño, no tomará mucho tiempo. La base es muy tenue y da vueltas como un laberinto. Después de caminar un rato, llegó a la oficina de Danzo. Pero, ¿deberían engañarme y encerrarme? Akabane estaba un poco cauteloso. La pequeña habitación oscura de Uzumaki Mitos es solo una amenaza, pero la habitación frente a ti es una pequeña habitación oscura, de esas en las que no puedes entrar o salir. Te reíste. La raíz del clan Aburame sonrió con torpeza. Un ledanzo lo hace él mismo, quien se atrevería a apagarlo. Tomó la iniciativa de jugar Gate of Opening para Akabane. Dentro hay una pequeña habitación. Hay muchas cosas en la habitación. Se puede ver que Danzo suele usar cosas. Más que eso, también hay un pergamino desellado en la esquina. Root tomó la delantera y entró, y luego recogió el pergamino. Lord Danzo dijo, lo sabrás leyendo las cosas aquí. Después de que terminó de hablar, se inclinó levemente y se fue primero. Akabane lo tomó y lo miró. El estilo desellado jutsu anterior es muy simple. Usa chakra un poco para resolverlo, y es fácil. Luego tomó el pergamino. Solo el segundo cage de Idensand en las cinco aldeas principales no murió. La situación de Land of Whirlpools está en crisis y la actitud y la fuerza de Idensand Villajes no están claras. Es necesario asegurarse de que Idensand Villajes sea suficiente por si acaso. Información. Te guste o no, hay algunas cosas que tienes que hacer. Unas pocas palabras sencillas, pero el significado de las palabras es muy claro. Frente a Second Kaze Kage y Idensand Villaje, el propio Danzo no está completamente seguro. Sin embargo, siempre se recopila información. Como en Naruto, Hiraiya murió en Idensand Villaje para recopilar información sobre Pine. Por supuesto, la última oración significa que Akabane se hará cargo temporalmente de Anbu. Con la ayuda del equipo raíz, le resultará fácil hacerse cargo de Anbu. Después de todo, la raíz actual aún no ha formado un departamento independiente, es solo un equipo de élites de Anbu. Sobre la mesa, hay un pergamino extendido. Hay varios nombres escritos en el pergamino, y el último nombre es Shimura Danzo. Parece un pergamino de invocación. Al lado del pergamino de invocación, hay una hoja de papel con los puntos principales del pergamino de invocación por contrato escritos en él. Danzo Sumonet Beaste es un legendario tapir devorador de sueños. Esta pista es realmente obvia. Para ser honesto, Akabane estaba un poco sorprendido. Quizás fueron los vidrios de colores de la vida anterior, lo que le hizo sentir que Danzo no siempre tiene razón, pero esta vez, el poder, el pergamino de invocación, etc. están todos aquí. Danzo realmente tiene una mente de muerte segura, ve a preguntar sobre información. ¿Es esto realmente Danzo? Sorprendido, no pudo evitar tener varios puntos de vacilación. Mengmo, ¿quieres fichar? Mengmo tiene muy pocas apariciones en manga, y es imposible juzgar su fuerza integral y habilidad específica. Además, la aparición de Mengmo parece un poco curiosa. Pero el tapir onírico parece tener la habilidad de tragar sueños. ¿Tendrá un efecto similar al genjutsu? Pensando en esto, Akabane está aún más enredado. A decir verdad, Mengmo no es de ninguna manera su bestia convocada ideal, pero cuando lo piensas detenidamente, parece que no hay otra bestia convocada que valga la pena firmar. Por el contrario, Mengmo tiene una probabilidad que coincide con su propia habilidad. Después de pensar durante mucho tiempo, firmó su nombre en el pergamino de invocación. El siguiente momento. Akabane se sintió mareado en su cabeza y se quedó dormido. Abrió los ojos y vio una habitación familiar. ¿País de los sueños? Akabane se sentó, mirando pensativo a los alrededores. El sueño es obviamente un poco duro, y cuando abres la ventana, puedes ver desaparecer los bosques distantes. Oye, deja de jugar, sal y conoce. Pero nadie respondió. Parece haberse bajado del caballo. Akabane sella a mano con ambas manos, moviliza el chakra dentro del cuerpo y la energía espiritual, y luego usa las contramedidas de Genjutsu para romper rápidamente el sueño. Pero, lamentablemente, falló. Es útil, este es un sueño que cree, a menos que puedas encontrarme. En el espacio, llegó una voz. Pero en el siguiente segundo. Akabane sacó la mesa de dibujo y comenzó a dibujar. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera una lluvia de fuego en este sueño. Guau, ¿qué estás haciendo? Una pequeña bestia emergió del bosque en la distancia, luchando por evitar la lluvia de fuego del cielo, mientras gritaba. Detente rápido, estaba equivocado, estaba equivocado. Comic System in Naruto's World capítulo 146. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Ven aquí. Akabane llama con la mano. ¿Por qué puedes controlar mi sueño? La pequeña bestia voló, sintiéndose muy depredada. Güe. Akabane sonrió levemente. Incluso el país de los sueños es inicialmente un genjutsu, pero es todo lo que es especial. No es difícil para el dueño de Kekai Genkai contrarrestar esta técnica. HMPH, no tendría miedo si no fuera por tu habilidad para manipular los cinco sentidos. La nariz de esta pequeña bestia fue golpeada y golpeada por Fireball. Todavía hay algunas marcas de quemaduras en el lugar. ¿Eres un tapir de ensueño? Akabane se siente muy extraño. Al ver anime, Danzos de Ream Tapir es obviamente muy grande, ¿es posible que esto sea solo el poder de la versión juvenil del Ream Tapir? Por supuesto. Odioso, ¿por qué eres tan despectivo? Mengmo saltó arriba y abajo. Demasiado pequeño. Soy bueno manipulando y devorando sueños. Soy diferente a esos idiotas que solo saben comer. Dijo Mengmo. Así que así es, el tapir de los sueños parece ser más de uno. Akabane pensó en su corazón, y luego gradualmente tuvo muchas ideas. En primer lugar, este tapir de sueños parece ser capaz de crear sueños. Aparte de cualquier otra cosa, parece haber un servidor de juegos y real de bajo perfil. En términos de combate, parece que necesito preguntar más. Akabane pensó por un momento y dijo. ¿Puedes comer sueños? ¿Qué quieres decir? ¿Puedo comer sueños y dominio ilusorio? Lo dijo con orgullo. Efecto, di efecto. ¿Efecto? Mengmo se quedó atónito por un momento, comiendo la tierra de los sueños, dominio ilusorio es un pasatiempo, al igual que la gente que come. Lo mismo es parte de la vida diaria, por lo que no conoce el efecto. Al mirar su explicación, Akabane supo que no estaba claro. Olvídalo, vuelve atrás e inténtalo de nuevo. Vamos a deshacernos del sueño. Suspiró, aunque era un poco diferente de lo que esperaba, pero en general superó las expectativas. Al menos es cierto que el tapir soñado no se limita a Danzo. ¿Tan rápido? Quiero jugar un rato. La pequeña bestia voló frente a Akabane y parecía muy poco dispuesta, pero aún así resolvió el sueño. No es difícil para Akabane romper con fuerza el sueño, pero hacerlo definitivamente causará algún daño a su espíritu. Por cierto, mi nombre es Tejer Sueños, la próxima vez que debas convocar, saldré a jugar. El tapir de Xiaomen negó con la nariz. Es sabio. No tuvo más remedio que jugar con el otro Mengmo. Finalmente firmando un contrato, ¿cómo puedo estar solo? Akabane reflexionó interiormente. Al escuchar esto, lo necesita y puede convocar a otros tapires de ensueño. Pero por lo general, la bestia invocada inteligente es obviamente mejor. Lo consoló. Por supuesto. El tono apenas cayó, el paisaje frente a él cambió rápidamente. El sueño se fue. Akabane miró a su alrededor y se aseguró de que no había oído nada, luego se sentó y miró la información en la mesa. Ambu, problema. Cogió el pergamino de la mesa y lo abrió para ver que era la edad mía de Ambu de Land of Whirlpools. Después de leer algunas fotos, tiene muchos conocimientos sobre Land of Whirlpools. Este periodo de tiempo, Eden Mist y Eden Cloud se envían. Más que eso, Eden Stone Village también en la frontera comienza a moverse, y hay una tendencia a relanzar la guerra. En Eden Sand Village, no hay novedades. No hay movimiento en absoluto, pero es aún más preocupante, porque puede que no haya acción, o puede ser tierra. El Ambu en el viento fue asesinado. Akabane se sentó aquí, pensando en secreto. No es de extrañar que Danzo tenga que ir allí en persona, Eden Sand Village es realmente extraño. Estaba meditando, y de acuerdo con algunas instrucciones en la mesa, activó un mecanismo. No mucho después, entró un miembro de Ambu. Señor, por favor da instrucciones. ¿Estamos disponibles en la frontera de Tierra del Viento? ¿Hay personal médico? Preguntó Akabane. Hicimos arreglos para que tres equipos se reunieran en la frontera, y otros dos equipos entraron en Tierra del Viento para esconderse, personal médico. Hablando de personal médico, miembro de Ambu obviamente, estaba desconcertado. Eden Sand Village es bueno para el veneno y el arma oculta. Envía a algunos médicos con anticipación por si acaso. No hay ningún médico nin en absoluto, pero es mejor tener un médico que nada. ¿Sí? Ambu ninja bajó la cabeza y respondió. En cuanto al lado de Land of Whirlpools, Akabane pensó por un momento y dijo. El lado de Land of Whirlpools, espere y vea los cambios temporalmente. ¿Sí? P. Vio a Akabane agitar su mano, por lo que inmediatamente selló la mano y se fue. Akabane miró algunos pergaminos y descubrió que había otros lugares en él, como Eden Rain Village, Land of Rivers, etc. Tierra de Ríos. Un pensamiento pasó por la mente y tomó el pergaminó de información de la Tierra de los Ríos. El clan Kurama se unió a la caravana para enviar manga a los restaurantes de forma gratuita en Land of Rivers. Land of Whirlpools envió a Ambu para colarse en Land of Whirlpools disfrazado. Oth Rivers. Una serie de información, registros detallados de algunas cosas que sucedieron en Land of Rivers, entre las que se incluye la noticia de Eden Sand Village Ambu de la A.I. Nation de Miss Ninja. Parece que Ambu no lo sabe, lo hicieron. Akabane echó un vistazo a la información, luego la ordenó, y Gate of Opening estaba a punto de irse. No tardó en llegar a Gate of Opening. Señor, ¿quieres salir? Ambu apareció de repente, o el tipo que entró. Vamos. Akabane se atreve a decir que este tipo nunca debe haberse ido desde hace un momento, y obviamente no quiere que tenga la oportunidad de pasar el rato. Hablando de control temporal, en realidad es solo control temporal. Después de salir de la base de Ambu, miró a su alrededor durante una semana. Desde la ubicación, parecía que no estaba lejos del laboratorio de Orochimaru. Señor, si tengo algo que hacer, ¿cómo puedo encontrarte? Hoy en Kurama Clan Land, sintió la obvia intención asesina, de lo contrario no se apresuraría a salir. No vengas a mi casa, ve a la tienda de manga y habla con Kurama y Hunolan. Akabane miró hacia el otro lado. Lo que más odia es que otros se cuelen en su propia residencia. El chakra de este grupo de personas, al entrenarlos, Akabane ya es muy familiar. Si quieres que se encuentre con él, debes hacer una pequeña nota. ¿Sí? La paciencia de Aburame Clan inclinó la cabeza. De todos modos, la otra parte realmente puede hacerse cargo de Ambu en el futuro. Ahora me van a odiar, y cuando el nuevo Bo se haga cargo, no podré comer nada en el futuro. Vamos. Akabane hizo un gesto con la mano y caminó en dirección a la aldea. Acabo de salir de Ambu y fui a Orochimaru. Me temo que no es adecuado. Ambu hizo un viaje, pero no tenía muchas ideas especiales. Creo que no hay nada bueno ahí, pero está un poco oscuro y sin ventilación, y está lejos de ser cómodo como una persona normal. Originalmente saliendo de Ambu, Akabane planeaba ir a casa y descansar, pero al pasar por la tienda de manga, Kurama Yunlang's Matchstick People apareció inconscientemente en su mente. Mañana por la mañana, Izumi Yamano puede enviar la actualización del manga. Según el plan, prepararemos el anuncio hoy. Las habilidades de pintura de Kurama Yunlang. Olvídalo, trabaja horas extras. Akabane suspiró, cambió de dirección y entró en la tienda de manga. Tan pronto como entró por la puerta, vio a Kurama Yunlang escribiendo una pancarta. Mañana por la mañana, Naruto y One Piece se actualizarán al mismo tiempo, así que estad atentos. Sacudió levemente la cabeza, todavía tenía el mismo sabor. Joven maestro de Akabane. Kurama Yunlang barrió el estandarte, pero luego pensó que probablemente se vería el otro lado, no había necesidad de cubrirlo. Akabane reflexionó, sacó un trozo de papel y luego comenzó a escribir. Dos frases, después de escribir, se las arrojó a Kurama Yunlang. Antes de escribir esto, dibujaré la imagen de un personaje cuando termine. Vaya a otra sección de la carretera y cuelgue los dos. Luego volvió al dormitorio, preguntándose cómo dibujar carteles. Kurama Yunlang miró dos oraciones, averiguando cuidadosamente el lugar especial. Después de ver mucho tiempo, sintió que no tenía nada de especial, pero también sintió que el título era muy diferente. Después de pensarlo durante mucho tiempo, no pudo encontrar una razón. El obediente y honestamente escribió las dos oraciones, le dio a Akabane una o dos pinturas de personajes y la sacó para colgarlas en la calle. ¿Colgar la pancarta de nuevo? Todo el grupo de Lumming acaba de regresar del entrenamiento y vio la primera pancarta que Kurama Yunlang acababa de colgar. Tres personas miraron hacia arriba y miraron a... Sorprendido. Uzumaki Naruto en realidad hizo este tipo de cosas en los exámenes de Chunin. Akimichi sacó la mano para picar algo. Pausado. Observé atentamente durante mucho tiempo e incluso leí la pequeña pintura de arriba, pero no había nada que seguir. ¿Qué es esto? ¿No he terminado de hablar? Durante mucho tiempo en las montañas, no pude evitar sentirme agitado. Ah, es por este efecto. Lumming se encogió de hombros, lo miró y no volvió a mirar. También hay una pancarta allí, vamos y echemos un vistazo. Akimichi vio la segunda pancarta desde la distancia y corrió inmediatamente para ver si era solo eso. El siguiente contenido. El resultado. ¡Qué vergüenza de la marina! El coronel fue golpeado con locura, pero los soldados de abajo fueron aplaudidos una y otra vez. Abajo, no quedaba nada. Esta cosa de nuevo. La montaña lo agarró del pelo y miró ferozmente a Kurama y Unlan que estaba bajando desde arriba. Las dos pancartas solo dicen la mitad de ellas, ¿qué son? Hermano Mayor y Unlan, ¿qué significan estas dos oraciones? Akimichi no pudo evitar preguntar. Al ver los ojos de las dos personas, Kurama y Unlan se encogió y luego dijo sin confianza. No sé, todo esto es lo que piensa el joven maestro. Bastante seguro. Lumin suspiró. Kurama y Unlan sencillo, estos dos lemas de propaganda no pueden ser escritos por su temperamento directo. Preguntaré. No lo hagas, es útil si te vas. Lumin lo detuvo. Este tipo de fiesta de títulos solo quiere que la gente mire la trama del mayor volumen de Shinji. ¿No es una pérdida de esfuerzo? La próxima vez que me encuentre, realmente quiero darle una paliza. Akimichi dijo con tristeza. ¿Alguna vez has podido pelear? Yanakata que no cree que pueda luchar antes, y puede sentir lo terrible que es la energía espiritual de Akabane en el entrenamiento de la energía espiritual. Si pelea con Akabane, no se atreve a usar Secret Jutsu en absoluto. Vamos, quiero ver si me levanto temprano mañana. A Lumin no le importaba. Era inteligente y comedido. Estos comportamientos partidistas de los titulares no pudieron engañarlo. Pero los otros dos son diferentes. Lo mismo pasó con muchos analizadores. La gente que pasea por esta calle irá a la tienda a echar un vistazo y finalmente regresará desesperada. Cuando Akabane colgó el cartel, muchas personas ya habían venido a visitarlo e incluso saludaron a Kurama Yunlan cordialmente. Joven maestro, ¿cuáles son tus estandartes? ¿Qué estás haciendo? Kurama Yunlan no sabía si llorar o reír. El misterio insondable está solo. Tos Tos, un formato de propaganda. Las tácticas del departamento de choque, la vida anterior alguna vez ocuparon los titulares de la UC, lo que muestra su horror. Sin embargo, el comportamiento de la fiesta del título está bien de vez en cuando, y la gente se acostumbra demasiadas veces. Comic System in Naruto's World capítulo 147. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Solo por un tiempo, el titular de dos líneas se extendió por Konoha. No es que a todo el mundo le importe mucho la próxima historia, pero la primera vez que vi este tipo de promoción, pensé que Akabane estaba un poco comprometida. ¿No puedes promoverlo? De todos modos, dime lo que hice, es asqueroso sin principio ni fin. Para Akabane, este efecto es suficiente. No es un editor de vida anterior de Sima, por lo que no calcula la tarifa del manuscrito y el dinero del tráfico. Puede resultar decepcionante escribir el contenido. Ahora dirigida por Daimyo, la impresión de manga en Land of Fire ha formado una cadena industrial a gran escala. Se imprimieron dos actualizaciones de manga en cantidad suficiente en solo un día. Dos do día temprano. Dos copias de Shangie Kwanong transportaron cada una 200 volúmenes a Ide en Leaz Village. Es demasiado temprano, Akabane aún no se ha levantado. Cuando llegó a la tienda de manga, la caravana de Shangie Kwanong ya se había ido. Quizás el anuncio anterior haya funcionado. Akabane fue a la tienda de manga y vio que los 200 mangas se habían vendido. Joven maestro, acabo de terminar las estadísticas. El manga de Naruto actualmente vende 53 copias y One Piece vende 41 copias. No está mal, sigue observando. Akabane asintió y luego dejó un clon de sombras en la cabaña. Va a dejar a Shadow Clone aquí para trabajar, a fin de hacer frente a algunos problemas laborales en el taller. Al mismo tiempo, quiere que Ambu lo encuentre, y también puede encontrar a alguien en la tienda de manga. Pero para Kurama y Onlan, este es un evangelio completo. Akabane se sentó en la puerta, sin prisa por irse. Se preguntó si debía tejer sueños de invocación y dejar que también entendiera la alegría del manga. Pero tengo que morderme el dedo. Sabía que cuando me cepillaba los dientes, tenía un poco de sangre en las encías. Akabane luchó durante mucho tiempo, pero aún apretó los dientes. Muerde la piel de su dedo. Salieron unas gotas de sangre. Joven maestro, ¿qué estás haciendo? Kurama y Onlan está perplejo y sorprendido. Después de todo, él no es un ninja, y la invocación de Jutsu es una técnica más profunda sin invocación. No mucha gente entiende el clan Kurama de Skroy. Convocar a la bestia invocada. Después de que Akabane se manchara el dedo de sangre, rápidamente lo selló a mano y lo pegó al suelo. Se activa la fórmula de la técnica. Poco tiempo después, apareció un mini tapir desde el centro de la fórmula de la técnica. Tiene agua en su cuerpo y miró a su alrededor con confusión. Aunque el entorno es desconocido, Akabane's chakra es muy familiar, por lo que no entra en pánico en absoluto. Rápidamente levantó la cabeza y lo notó, luchando por saltar y brincando, tratando de caer sobre los hombros de Akabane's. Pero esto no es un sueño, no tiene la capacidad de volar. Hermano mayor de Akabane, tómame, quiero estar más alto. ¿Puede hablar? Kurama y Onlan estaba muy sorprendido y atónito. Miró a esta pequeña bestia que es más grande que la palma de la mano. Vio esto por primera vez. Weavindrean le devolvió la mirada, chasqueando la nariz. Por alguna razón, Kurama y Onlan siente que el otro lado se desprecia a sí mismo. En ese momento, Akabane bajó la mano y la puso sobre su hombro. Los ojos de Weavindrean miraron a su alrededor y se veían muy curiosos, y luego vio rápidamente el libro de manga sobre la mesa. Akabane, Akabane, ¿qué es esto? Parecía que quería saltar, pero se detuvo cuando pensó que no era un sueño. Manga. Akabane lo puso sobre la mesa, Kurama y Onlan se sorprendió y casi se cae del taburete. Tejiendo sueños levantó la cabeza y miró, orgullosamente dijo. Humanos comunes, no tienes que tener miedo, esta bestia no está interesada en tus sueños. Uh, bien, bien. Kurama y Onlan tragó saliva. La primera vez que vi a este tipo de criatura alienígena, fue una gran prueba para su resistencia. Hermano mayor y Onlan, ayúdanos a sacar un juego completo. Akabane sonrió levemente. Mientras tejes sueños y veas manga, puedes crear juegos irreales con sueños en el futuro. Los juegos puros son más convenientes que Genjutsu. El plan es perfecto. Ok. Kurama y Onlan sacó los primeros volúmenes, alineó estos volúmenes de manga y los colocó sobre la mesa. Tejiendo sueños puede reconocer las palabras, y rápidamente caminó hasta el primer volumen, y abrió la tapa con la nariz. Ah, zorro demonio de nueve colas. Al ver la primera página, lanzó un extraño grito de sorpresa, y luego se sentó a medias, dando vuelta el libro con sus dos patas. No existe tal cosa en mi lugar. De un vistazo, fue conquistado por el manga. Ja, 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 estos humanos son tan estúpidos, tomó tanto tiempo perseguir a un niño. Seducción, ja ja ja. De lado mirándolo con una sonrisa extraña, Akabane pensó que era divertido al principio, pero más tarde, no pudo mirar directamente la risa. Demasiado demoníaco. Esta risa es demasiado baja. Akabane no puede quejarse, mirándolo en silencio para ver cuando puede reír. Han llegado libros nuevos y hay mucha gente comprando libros. Al entrar y salir de la tienda y pagar la cuenta, no pasó mucho tiempo para que muchas personas se sintieran atraídas por las pequeñas cosas sobre la mesa. Bestia convocada. Puedo entender palabras y mi sabiduría debe ser muy alta. Eso es genial, digno de ser genius Akabane. Se comunicaron en voz baja, pero en los oídos de Akabane y Weaber, este nivel de voz no es realmente bajo. Entonces la pequeña bestia levantó la cabeza y cambió su posición sentada. Había gente mirando, pero no se rió, se veía muy apretado. Akabane no pudo evitar cubrirse la cara y suspirar, mirando su postura aireada e indiferente. No pasó mucho tiempo antes de que Tejer Sueños terminara el primer volumen. Akabane tiene el siguiente panel de puntos, pero desafortunadamente el manga acaba de ser actualizado. Al mismo tiempo, hay más personas viendo manga y no hay forma de saber cuántos puntos contribuyó el tejido de los sueños. De lo contrario, a partir de los ingresos por puntos, puedes ver su fuerza. ¿Tantos de ustedes, por qué están bloqueando la puerta? En este momento, Tsunade asomó la cabeza por el techo, había demasiada gente debajo y no podía entrar, solo puedo encontrar otra manera. Sí, sí, no bloquees la puerta, mucha gente no puede entrar desde afuera. Kurama y Unlan gritó en voz alta. Como gerente de una tienda, sus palabras a veces son bastante útiles. Por supuesto. Lo más importante es que Akabane está de lado ahora. Entonces, la multitud sitiada se dispersó rápidamente, y muchas personas interesadas regresaron para verificar la información para ver qué bestia invocada era esta cosa. Con menos gente, Tsunade pudo saltar desde arriba. Al mismo tiempo, el tejido de los sueños se relajó, estiró el cuerpo tenso para mantener la postura relajada. Tsunade solo lo notó, y de repente preguntó un poco sorprendido. ¿Esta bestia invocada acaba de ser firmada por ti? Naciones Unidas. Akabane asintió. Tejiendo sueños la miró atentamente. Tsunade siente que es una categoría muy peligrosa. ¿Por qué mirándome? No te comeré. Tsunade puso los ojos en blanco, entró infelizmente y recogió más de 10 mangas de Naruto. Pero luego, descubrió que One Piece también se había actualizado. De repente volviéndote más diligente, ¿qué te pasó? No me mires así, de hecho soy un hombre al que le importa la carrera. Akabane no diré que estaba asustado por la pequeña casa negra de Uzumaki mitos, así que lo compensé locamente por la actualización de Naruto. Tsunade se burló y no lo creyó en absoluto. Ella echó un vistazo, sacó el pergamino desellado de su cintura, y luego tomó 10 copias más del volumen 2 de One Piece y las selló todas. Hasta ahora, ella ya no está eligiendo y eligiendo. Escoge libros con mentalidad de juego. Siempre hay nada de nada. Al contrario, puede conseguir uno al azar cuando compra un libro. Después de comprar el libro, se puso en cuclillas y miró fijamente el tejido de los sueños durante un rato. Aunque no parece fuerte, obviamente tiene un alto nivel de sabiduría, que Tsunade envidia en su corazón. Después de mirar mucho tiempo, Tsunade preguntó. ¿Es un elefante? No es un elefante, soy un Mengmo. Mengmo. La nariz de Weavindreans está torcida. Con esta visión, el tapir reconoce al elefante como un elefante, lo cual es un insulto para el tapir. Mengmo. Tsunade estaba un poco desconcertado. Ella nunca ha visto un tapir de sueños, pero lo ha visto en el libro del clan que parece que Danzo Sumonet Beaste es un tapir de sueños. Pero Danzo, no parece tan pequeño. Tejiendo sueños la miró fijamente durante un rato, y de repente una columna de humo salió de su nariz. Después de eso, Tsunade estaba un poco mareado. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en un casino ruidoso. ¿Casino? No, estoy en la sala de manga. Tsunade reflexionó por un momento e inmediatamente entendió que había sido golpeado. Debería ser Genjutsu. Se calmó y trató de soltar las contramedidas de Genjutsu y Genjutsu, pero su talento inato en Genjutsu no era realmente alto. Después de trabajar duro durante mucho tiempo, no pude deshacerme de Illusory Domain. Sin mencionar que me puse nervioso. Tejer sueños devora lentamente los sueños. Akabane no lo detuvo, sino que lo observó en secreto, queriendo ver qué podía hacer el tapir del sueño. Después de unos minutos, notó que Tsunade Chakra estaba disminuyendo. En lo que respecta al físico de Senjutsu, se puede sentir la reducción de Chakra, y la reducción ya es bastante alta. Más que eso, el Chakra del Tapir Onírico está creciendo. ¿Engullir Chakra? Akabane se ve pensativo, extiende la mano y toca a Tsunade. Después de indagar, lo sabía en su corazón. Originalmente con el físico de los clanes Enju, no es fácil que los sueños funcionen, pero el Chakra del Tapir del Sueño está devorando e imitando el Chakra circundante, lo que conduce al aumento del Chakra Tsunade dentro del cuerpo que pertenece más al Tapir del Sueño. Sin ayuda externa, Tsunade se hundirá cada vez más en el sueño. En cuanto al crecimiento de Chakra del Tapir del Sueño, debe ser parte de la energía espiritual emitida después de comer Tsunade y entrar en el estado de sueño. Después de algunas pruebas, Akabane palmeó suavemente el hombro de Tsunade. Con la inyección de Chakra, el Chakra de Tsunade se calmó rápidamente. Tejer sueños no es bueno, me barrí la nariz y enrollé algunos manga, y luego volví corriendo a mi lugar original. Cuando Tsunade se despierta del sueño, el Tapir del Sueño ha desaparecido. Pero, Kurama y Unlan se quedó y se escapó cuando terminó. La sabiduría de esta bestia invocada fue realmente aterradora. Odioso. Tsunade causó estragos en el sueño, pero al final fue ella misma quien sufrió, y finalmente se despertó y el Tapir del Sueño se escapó. No hay ningún lugar para ser eficaz. Oh, Tsunade, tu resistencia al Genjutsu también debería fortalecerse. Por lo que acabo de observar, el sueño es muy frágil al principio y se puede romper fácilmente. Tsunade vaciló, pero cayó en un sueño. Incluso una bestia invocada puede ser, depredada. Tsunade enrolló el pergamino desellado, y solo por la actualización simultánea de los dos libros, su estado de ánimo feliz de repente empeoró. Hizo un gesto con la mano para despedirse, se levantó y se fue a casa. Al verla irse, Akabane se sumerge en la contemplación. La capacidad de tejer sueños es bastante útil en algunos aspectos, pero no sé si el sueño está roto y se dañará a sí mismo. Más que eso, puede ser muy frágil física y físicamente. Después de todo, el dedanzo es tan grande, y finalmente fue asesinado por un pico. Se puede ver que el clan Mengno tiene una pelea con el clan Kurama en el cuerpo carnoso. Entonces, la fuerza de batalla específica requiere observación y experimentación. Comic System in Naruto's World capítulo 148 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Hum, Little Brad barrió el manga, puede que no me atreva a salir por un tiempo. Akabane ya no invoca el tejido de sueños. Solo llévate bien, ya ha visto a través de la presencia de la bolsa de consejería de Tapir de Menga, enojando a Tsunade y teniendo manga en sus manos, este periodo de tiempo de convocatoria no es fácil de trabajar. Además, la observación es casi la misma. No hay batalla ni uso de ella por el momento. Con Summon in Jutsu, tienes que morderte a ti mismo de nuevo. Las pocas heridas que acabo de morder ahora están curadas. La fuerza vital es demasiado fuerte y, a veces, no tan buena. Kurama y Unlan tenía mucha curiosidad, pero no empezó a hablar para preguntar, así que puso su curiosidad en el estómago y se concentró en su propio negocio. ¡Guau! Poco después, los ladridos de dos perros vinieron de cerca. Luego, Sakumo e Inuzuka-shi llevaron al perro cada uno y caminaron por la calle fuera de la aldea hasta la tienda de manga. No llegaron a la tienda, Kurama y Unlan ya había preparado dos manga con dos volúmenes cada uno. Akabane, escuché que firmaste una bestia invocada. Sakumo siempre ha estado tranquilo, pero después de escuchar que Akabane tiene una bestia invocada, tampoco está tranquilo, así que corrí todo el camino. Inuzuka-shi no comenzó a hablar, pero su curiosa expresión estaba en su rostro. Bueno, es el pergamino de invocación de Shizu. Akabane no lo ocultó y, por supuesto, no mencionó la solicitud de Danzo de hacerse cargo de Anbu. Felicidades. Sakumo sonrió levemente. Para un ninja, la bestia invocada es equivalente a otro compañero. Si Akabane tiene un compañero, el campo de batalla será más seguro. Además, el pergamino dejado por Danzo ciertamente no es tan malo. Realmente te envidio, y tan gran maestro. Inuzuka-shizui lo dijo, pero no había expresión de envidia en su rostro. Conozco mis asuntos familiares, así que realmente lo puse en la clase de Danzo. Temo dejarlo después de mucho tiempo. Un equipo con genio seguramente tendrá la capacidad de mantenerse al día con el genio. Pensó que no tenía esta habilidad. Nada que envidiar, ¿quieres seguir caminando? Siéntate un rato, lo actualizaré más tarde. Inuzuka-shizui sonrió. Saca 400 taeles y ponlos sobre la mesa. Tienen muy buena relación, a menudo se tratan entre ellos, 100 o 200 taeles no es demasiado. Entonces Sakumo se sentó con sus dientes de lobo para encontrar un lugar. Tomó el manga y dijo con una sonrisa. Todavía hay un autor aquí. Vi algunas tramas más tarde, tal vez pueda dejar que lo revele. No, no seré mimado, así que ríndete. Akabane está muy decidido. Como manga, ¿cómo puedes estropearlo? Sakumo sonrió levemente, pasó la primera página y la miró. Los dos perros se pararon unánimemente sobre sus hombros, mirando el manga de arriba a abajo. No sabían si realmente entendían o simplemente se sentían atraídos por las páginas pasadas. ¿Qué? Resultó ser un examen. Inuzuka pasó algunas páginas y suspiró decepcionado al instante. ¿Qué crees que hiciste? Inuzuka sí estaba hablando y no refutó, cada uno se preocupaba por su propio negocio. Mire hacia abajo. Entonces, sus ojos fueron atraídos por una chica. ¿A Inata le gustan los dientes? Como era de esperar, las personas que aman a los perros no serán demasiado encantadoras. No, no pienses demasiado. En lugar de esperar a que Akabane comenzara a hablar, Sakumo tomó la iniciativa al señalar la imagen en la página siguiente. Chica introvertida y fácilmente tímida. Iwamaru gritó un par de veces, como burlándose, y Inuzuka sí inmediatamente se lo quitó del hombro. Sakumo lo ignoró y se concentró en leer. No le tomó mucho tiempo terminar de leer el capítulo 39. Examina las arrugas ligeramente, se detiene un momento y vuelve la página. Akabane miró. El lugar donde Sakumo regresó fue la página donde salió y jugó con su tarjeta Ninsi. Después de leerlo con atención nuevamente, continuó mirando hacia el segundo capítulo de este libro. Al comienzo del capítulo 40, también hay un papel de juego. Sakumo miró muy lentamente, incluso después de que Inuzuka Ishii terminó de leer el segundo episodio de este libro, terminó de ver esta escena. Sin embargo, después de las escenas del bolsillo, su velocidad ha aumentado de nuevo, y la velocidad de giro del libro de Inuzuka Ishii se ha ralentizado mucho. Sakumo ha experimentado los exámenes de Chunin, por lo que no está interesado en la trama del contenido de la prueba, sino más en el bolsillo. Akabane observó en secreto. Este es sólo el nivel de Genin y Chunin, que obviamente es más aburrido para Honin. Afortunadamente, el entretenimiento en este mundo está subdesarrollado. Pronto terminé de leer el volumen completo. Al ver el examen de Naruto, parece que me veo a mí mismo. Inuzuka Ishii suspiró. Aunque la última pregunta parece muy dramática, la probabilidad de encontrar esta pregunta en el examen real es casi nula. Realmente, el examen no es tan simple. Sakumo volvió el manga al frente y revisó la trama nuevamente. ¿Qué hay de malo en esta trama? Inuzuka Ishii es muy curioso, esta es la segunda vez que lo devuelvo. Este tipo puede ser un espía. Sakumo se tocó la barbilla, la miró tres veces y confirmó repetidamente que se atrevía a empacar el bolsillo de la entrada. De ninguna manera. Inuzuka Ishii se sorprendió, se volvió y lo miró. No vi el problema. Preguntó confundido. ¿Por qué? La información recopilada es bastante completa, incluso los nuevos estudiantes tienen información. Debido a esto, Inuzuka está desconcertado. Cree que esto es normal. Después de todo, no han pasado siete años, así que solo puedo recopilar más información para asegurarme de que se conozca a sí mismo y conozca a su enemigo. Sakumo sacudiendo la cabeza y señalando la foto de él usando la tarjeta ninja. Realmente quiero venir al examen. No debería abrir la tarjeta ninja. A nadie le gusta que se revelen sus secretos. La tarjeta le traerá una crisis en exámenes posteriores. Parece tener sentido. Kurama Ishanlan, una persona común, no pudo evitar asentir con la cabeza. Sakumo volvió a la segunda oración. Basado en suponer que es un espía, los tres ninjas a los que disparó más tarde son sospechosos. Uh, hum. Inuzuka pensó por un momento y finalmente asintió. En realidad, no entendía demasiado, pero para evitar ser demasiado estúpido, solo podía fingir comprender. ¿Están en un grupo? Kurama Ishanlan es muy honesto y si tiene alguna pregunta, comience a hablar. La alta probabilidad es que incluso si no lo es, es seguro que este bolsillo es sospechoso. Dijo Sakumo con indiferencia. Bofetada bofetada. Akabane no puede evitar aplaudir. Solo por este contenido, siento que hay un problema con este personaje. Cabe decir que el digno es ataque Sakumo. Supongo que tenía razón. Sakumo cerró el libro, reflexionó cuidadosamente y luego dijo. Siento que hay alguien detrás de mi bolsillo, y quiero hacerlo en la gran acción de los exámenes de Chunin. ¿Por qué es esto de nuevo? Inuzuka Shi tenía mucha curiosidad por saber la razón. Debido a que acechó razonablemente las primeras seis veces, solo la séptima vez mostró un punto débil tan grande, el significado es obvio. Ya no necesita dar bandazos. La voz de otra persona vino desde un lado. Kurama Ishanlan volvió la cabeza y vio al ciervo de Nara golpeando y bostezando allí. ¿Lo has visto? Inuzuka Shi está un poco confundido. No, pero después de escucharlo, se siente casi así. Lumin movía sus músculos y huesos mientras caminaba, y había una fuerte fragancia de medicina mientras se acercaba. Llevado a trabajar por clan, hasta ahora. Naciones Unidas. Sakumo asintió. Tengo ganas de leer contigo, mi corazón está traspasado. Y Inuzuka Shijou suspiró, sintiéndose complicado al instante. Para el mismo contenido, solo puedo ver la trama por mí mismo, mientras que otros pueden analizar información diversa de ella. Ni siquiera lo he leído. Solo escuche algunas pistas y adivine las cosas más profundas. Esta es la diferencia entre Shueva y Shueva. Sin spoilers, los spoilers son aburridos. Akabane dijo oportunamente. No todo el mundo puede ver el desarrollo de seguimiento de la trama a partir de las pistas que se separan. Lo siento, lo siento. Lumin se inclinó levemente, luego dejó caer Cientaeles y tomó el octavo libro de Naruto. Se dio la vuelta rápidamente y no tardó en dar la vuelta a la primera oración. Shuea Shuea Shuea. Pronto Kung Fu, terminó el octavo libro. En términos de tiempo, es más corto que Sakumo. Me gusta más este One Piece que Naruto. Lumin se sentó seriamente, ojeando las páginas. Pero cuando empezó a mirar, Sakumo e Inuzuka Shie habían estado mirando durante mucho tiempo. El segundo volumen de One Piece, la trama aún no ha comenzado, pero la trama y la configuración son completamente desconocidas, lo que es más interesante para Lumin. Sakumo pasó página tras página, sus ojos radiantes. Tres espadas a Auron. Sakumo, tres cuchillos. Inuzuka Shie se sorprendió. En. Sakumo sintió, aparentemente indiferente, pero al pasar unas cuantas páginas, la escena de batalla de Sauron desapareció, su atención se perdió gradualmente y parecía distraído. Tres cuchillos, un poco extravagantes. Según el estilo de su padre, definitivamente denunciaría este estilo poco práctico de tres espadas, pero no pudo evitar pensar en cómo aprenderlo en su corazón. Por supuesto, no siguió el guión ni aprendió los movimientos del manga Lee Sauron. Eso es solo manga, no es realista querer reproducirlo. Kunai en la boca, espada larga para la mano izquierda y hoja corta para la mano derecha. No, hay más que Kunai. Sakumo pensó por un momento y sintió que Duinsword era mejor. Sakumo gradualmente tiene algunos prototipos de acciones en su mente, pero para ser específico, tiene que seguir creando y experimentando. Duinsword estrea a mí, por sí solo, el estilo y la trayectoria del cuchillo son muy diferentes, por lo que la batalla y las ocasiones en las que son buenos también son diferentes. Si domina Duinsword, su estilo cambiará más en el futuro. Si quieres integrar Chidor y Vlade. Gradualmente se emocionó un poco y ahora deseaba volver a practicar con el cuchillo. Akabane, tienes que arreglar algunas cosas malas. Después de que Lumin terminó de leer, cerró el libro con pesar. Jejeje. Akabane sabe de lo que está hablando, no es más que romper la trama en el párrafo donde Buki fue cortado con un cuchillo en pedazos. Si fuera Ninjutsu, Lumin podría adivinar qué manera de evadir al otro lado, pero One Piece es un sistema completamente diferente, y la habilidad se basa temporalmente en la fruta del diablo. Por supuesto, no puede adivinar. Si hablas a mitad de camino, te golpearán, ¿sabes? Inuzuka amenazó ferozmente y tiró de Sakumo por el camino. Sakumo aún no ha terminado de leer, y este libro One Piece solo se ha leído menos de la mitad. En este momento, lo jalaron un poco y estaba en trance. Sakumo, este tipo siempre corta las tramas en un momento crucial, ¿quieres enseñarme algo? ¿Eh? Oh, tengo algo que hacer, volveré primero. Barra P. La mente de Sakumo está llena de sombras de espadas y no puede escuchar nada más. Lumin se sobresaltó un poco, no entiendo lo que sucedió. Era Inuzuka Stone, pero se sorprendió y pronto entendió lo que estaba pasando. Espere a que Sakumo se vaya, dijo con una sonrisa amarga. Sakumo debe tener algo de inspiración. Cada vez que tiene inspiración en Blade Technique y Ninjutsu, está en este estado. ¿P? ¿Es posible que quiera interpretar a tres espadachines? Akabane dijo sorprendido. El arte de la espada que apareció en los dos primeros volúmenes es solo las tres espadas de Sauron. Comic System in Naruto's World capítulo 149. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Nocaje en Baidu para encontrar el último capítulo. ¿Versión Witte fan del estilo de tres espadas? Piensa en la boca de Sakumo con un sable, dos cuchillos en ambas manos y una hoja de Chidori. La imagen es tan hermosa. Akabane se cubre la cara, inimaginable ese tipo de escena. Pero pensándolo bien, piensa que el estilo de tres espadas no es muy probable, y ese estilo es factible en One Piece, pero el estilo de tres espadas de los muchos Ninjutsu en Naruto World es demasiado elegante e inapropiado. Él cree que Sakumo tiene su propio juicio al respecto. Seguí caminando por Uamaru, y era demasiado tarde para irme a casa. No pude terminar un poco de trabajo. Inuzuka-shi dejó a Iwamaru para irse a casa. También volví. Acabo de comprar algunas hierbas y olía medicinal. Lumin estaba un poco decepcionado, el título era muy emocionante y el resultado se veía así. Bastante seguro. La fiesta del título no es algo bueno. Se quejó en secreto en su corazón. Ustedes dos van bien. Kurama y Unlan solo se veía serio e inmediatamente comenzó a contar después de que se fueron. Después, exclamó sorprendido. Joven maestro, en solo dos horas, hemos vendido cien copias. Parece que se agotará hoy y mañana será nuevo. Los productos deberían estar aquí, justo a tiempo. Akabane sonrió alegremente. La fiesta del título es realmente genial. Los 200 volúmenes anteriores tardaron más de un día en digerirse. Hoy, ha vendido casi la mitad. El joven maestro promovió que lo hiciste bien. A través de la observación, Kurama y Unlan obviamente descubrió un pequeño aspecto. Bueno, no aprendas la fiesta del título, me temo que te golpearán. Akabane amablemente exhorta. Es discípulo de Danzo y joven genio con gran fuerza. Nadie se atreve a traer un paño negro para darle una paliza. Kurama y Unlan es diferente. Jejeje, joven maestro, lo entiendo. Dio una sonrisa extraña. Akabane no sabía en qué estaba pensando, pero siempre había una sensación desagradable. Reflexionó lo señaló y advirtió. No me arrojes la olla, hazme saber que te mataré a golpes. Tos, ¿de qué estás hablando, cómo puedes hacer eso? Kurama y Unlan lo dijo, pero la voz es algo insegura. Akabane no tuvo muchos problemas. No importa si realmente quiere tirar el bote, de todos modos no tiene muchas deudas. Alguien está llamando a la persona en la habitación. Akabane señaló al clon de las sombras en el interior. Comprender. Kurama y Unlan la siente. Akabane no se fue a casa, sino que siguió el camino que salía del pueblo. Se actualizaron dos libros al mismo tiempo, y sus puntos marcaron el comienzo de una oleada. Ayer lo cambié por la mejora de Chakra, y hoy hay más de 600 puntos. Con Chakra y puntos, algunos de los ninjutsu de sabor ya se pueden intercambiar en el mostrador. Por ejemplo, Butter Dragon Bullet Jutsu, Great Waterfall Jutsu. Los dos tipos de formidables poderes de ninjutsu son muy grandes, pero Chakra consume mucho. Antes de que Akabane perteneciera a los hogares pobres de Chakra, los puntos más deben tener prioridad para intercambiarlos por mejoras físicas, no hay intercambio adicional para estos dos tipos de ninjutsu. Hasta ahora, es hora de canjearlos. Ambos ninjutsu tienen una amplia gama y no son adecuados para su uso en Eden Leaz Village. El más adecuado es sin duda el estadio de entrenamiento del Bosque de la Muerte. Pero. Cuando llegué al Bosque de la Muerte, Akabane vio algunas serpientes. No es sorprendente que haya serpientes en la jungla, pero estas serpientes obviamente no son serpientes normales, y cada una tiene una gran inteligencia. En el momento en que lo vieron, rápidamente desaparecieron en la jungla. Está Orochimaru aquí también. Esto está relativamente cerca de la tienda de manga. Akabane eligió este lugar por conveniencia. No esperaba encontrarme con Orochimaru aquí. Caminó en la dirección donde las serpientes se habían escabullido, pero por un momento sintió el aura de Orochimaru. Señor Akabane, no esperaba que viniera aquí. Orochimaru salió del bosque. Tiene un pequeño dispositivo en la mano, que obviamente es el mismo que Akabane, aquí. Experimente con el nuevo ninjutsu. Akabane lo miró. Este tipo de dispositivo parece ser el dispositivo de Otonin. ¿Investigaste el ninjutsu de Otonin tan pronto? Estaba un poco sorprendido. Incluso si Orochimaru obtuvo inmediatamente el libro de manga y leyó el contenido, solo han pasado dos horas. Antes pensé en hacer armaduras que realzaran el estilo del viento y transformarlo en el estado de tu libro. Orochimaru levantó su mano derecha. En su mano derecha, había una armadura de brazo modificada, y luego su mano tembló. Chakra brotó y sonó un fuerte grito. Estallido. En un instante, un pequeño tronco de árbol en el costado fue volado directamente en pedazos. Orochimaru suspiró y dijo. Parece que algo anda mal con el agujero, no hay forma de crear una onda de sonido de ataque eficaz, pero esta característica fue descubierta por accidente. Punto punto punto. Los ojos de Akabane se abrieron, ¿no es este Zankongigo? Digno es el gran científico del futuro. Aún no lo dibujó, pero Orochimaru lo investigó primero. Pero mirando este formidable poder, si quieres invertir en un combate real, necesitas un paso más en la investigación. La prueba de Orochimaru ha terminado, guarda la armadura del brazo. Para él, tal ninjutsu no es poderoso y debe usarse con equipo, que es relativamente elegante. Al igual que un nuevo tipo de ninjutsu, Orochimaru tiene un gran interés en la investigación. Miró a Akabane y preguntó con curiosidad. ¿Qué tipo de técnica estás aquí para probar? Butter Dragon Bullet Hutsu. Akabane lo intercambió fácilmente después de usar Butter Dragon Bullet Hutsu, después de consumir 100 puntos, un conocimiento surgió de mi mente. Orochimaru se sorprendió por un momento, y luego se interesó. ¿Puedo verlo? No le preguntó a Akabane cómo era, porque esta técnica está muy extendida en Ninja World. Hay muchos canales disponibles. Por supuesto, puedes registrar el formidable poder para mí y ayudarme a perfeccionar una idea técnica más tarde. Akabane dijo suavemente. Sí. ¿Cuál es la técnica que debe mejorarse? Orochimaru es muy curioso y aún más emocionado. Akabane no se explicó y caminó hacia el estadio de entrenamiento relativamente vacío que tenía delante. No hay río aquí, pero la humedad en el bosque es bastante alta, incluso si no hay río, puede liberar el no débil ninjutsu estilo agua. Akabane volvió a mirar el recuerdo en su cabeza. El sello de mano original de Butter Dragon Bullet Hutsu es muy complicado, pero el Butter Dragon Bullet Hutsu intercambiado del sistema todavía tiene la memoria de cómo simplificarlo. Esto lo sorprendió. Orochimaru se quedó parado, esperando que Akabane realizara el procedimiento. No tomó mucho tiempo. La mano de Akabane sella a ambas manos. Bajo la super velocidad de la mano, el Butter Dragon Bullet Simplificado se lanza rápidamente. ¡Guau! El dragón de agua salió volando del agua condensada a su alrededor y voló hacia las rocas distantes. Hubo un rugido. La roca frente a mí estaba fragmentada, dejando un pequeño charco debajo. Un poder formidable realmente fuerte. Orochimaru exclama con asombro, mira hacia arriba y hacia abajo a Akabane. Si quieres jugar con un poder formidable tan grande, debes tener un chakra enorme. No está mal, el consumo es mucho menor de lo que esperaba. Akabane está muy satisfecho. El formidable poder de Butter Dragon Bullet es muy fuerte, por lo que en el futuro también tiene un ataque directo de Genjutsu, Ninjutsu. ¿Dónde está tu otra técnica? Orochimaru ya está impaciente. Aunque Butter Dragon Bullet es fuerte, no está interesado. Lo que realmente le interesa es el nuevo Ninjutsu mencionado por Akabane. Espera un minuto. Akabane miró al cielo, confirmó la luz y comenzó a sellar a mano con ambas manos. No mucho después, se levantó una fina niebla. ¿Jutsu de niebla oculta? Orochimaru frunce el ceño, este nivel de niebla, ¿qué puede hacer? Estaba un poco perplejo, pero no pasó mucho tiempo. Vio a Akabane sacar el kunai y correr desde la distancia. Orochimaru estaba desconcertado, pero aún así lo atacó. Sin embargo. Al segundo siguiente, notó que la concentración de la niebla estaba cambiando. Algunos lugares se vuelven densos, algunos lugares se vuelven más delgados y, al mismo tiempo, las personas que vuelan en la niebla se han convertido en varias. ¿Clonar Jutsu? Orochimaru estaba desconcertado, pero al segundo siguiente vio varias siluetas detenerse al mismo tiempo, con un sello en la mano. Jutsu de bala de dragón de agua estilo agua. Seis dragones de agua rugieron, incapaces de decir cuál es la verdad y cuál es falsa. Orochimaru no se atrevió a descuidarse, rápidamente se retiró y huyó. Al segundo siguiente, el dragón de agua salió de la niebla. En este momento, Orochimaru notó que el dragón de agua se había convertido en siete. ¿Gen Jutsu? Lo adivinó en su corazón, pero pensó que era imposible. Cuando la bala del dragón de agua aterrizó, Orochimaru se sorprendió aún más cuando vio la situación real. La posición de aterrizaje de la bala del dragón de agua era diferente de lo que esperaba. Si lo evade por predicción, el resultado puede ser un fiasco. ¿Es esto Gen Jutsu? Estaba un poco sorprendido, fue increíble. ¿Es Gen Jutsu, no Gen Jutsu? Akabane desbloquea Iden Mist Jutsu, y después de que la niebla se disipa, la silueta desaparece. Orochimaru vio esta escena y de repente se hundió en la contemplación. Obviamente, esas siluetas y múltiples balas de dragón de agua están relacionadas con la niebla. ¿Por qué está pasando esto? En el desierto, el mar y la niebla, de vez en cuando aparecen espejismos. Usé un método similar. Akabane explicó. Así que así es, no Gen Jutsu, pero los ojos me engañaron. Orochimaru se dijo a sí mismo, luego sacudiendo la cabeza, despertando, e hipnosis, usaste la técnica de la guía de la hipnosis. Bueno, lo que estoy pensando es, ¿puedo cooperar con Gen Jutsu para hacer este Jutsu más variado y extraño? Akabane dijo. Expresa tus propias ideas. Orochimaru pensó en la vez que estaba jugando contra Akabane antes. La realidad y la batalla del dominio ilusorio cambiando de un lado a otro lo dejaron exhausto por un tiempo. Si este Jutsu se mezcla con Gen Jutsu nuevamente, inevitablemente será aún más extraño. Piénselo con cuidado. Parece que la practicidad no es tan alta, porque Akabane puede crear un entorno geográfico, y el otro lado también puede usar Nin Jutsu para destruir su entorno, por lo que la técnica se rompe naturalmente. Akabane también tiene este dolor de cabeza, así que quiero usar Gen Jutsu, pero este problema vuelve a aparecer. El control de los cinco sentidos puede funcionar, ¿todavía necesitas tantos problemas? Dado que el Gen Jutsu controlado por cinco sentidos no puede funcionar, la combinación de Gen Jutsu parece útil. Quizás haya otros usos. Los ojos de Orochimaru brillaron y dijo, ¿y si este Jutsu funciona con la danza de la luna creciente? La danza de la luna creciente es realmente útil. Akabane se sorprendió. Este Gen Jutsu usó un clon para engañar al oponente para exponer el punto débil en el otro lado, y luego matar el ataque furtivo real en la oscuridad. La aainación de Gen Jutsu. Cooperar con la ilusión creada por Eden Mist Jutsu, tal vez sea realmente asombroso. Quizás haya otros usos, volveré a estudiar y estudiar. Orochimaru murmuró por un momento, y finalmente no dio una respuesta precisa. No entiende Eden Mist Jutsu, muchas cosas solo se pueden entender después de experimentar. Muchas gracias, entonces. El acercamiento de Akabane a Orochimaru también fue un motivo temporal, esperando usar su habilidad de investigación para encontrar un uso más fuerte. Ahora la otra parte está de acuerdo, por supuesto que no se negará. Comic System in Naruto's World capítulo 150. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. Intentar otra vez. La voz de Orochimaru es un poco ronca. No ha descansado durante dos días consecutivos y ha estado estudiando cómo maximizar esta técnica. Naciones Unidas. La mano de Akabane sella ambas manos y la niebla se eleva. En este momento, se proyectan tres kunai. Estilo viento gran avance. El sello manual de Orochimaru usó rápidamente ninjutsu para dispersar la niebla, pero en el momento en que el viento sopla la niebla, un kunai se divide en tres, y tres o cuatro siluetas salen disparadas de la niebla. No puedo decir cuál es verdadero y falso. El gran avance ha terminado y la niebla vuelve a cerrarse. Sin embargo. En este momento, Akabane apareció en una posición completamente inesperada, como un teletransporte. Éxito. Orochimaru hizo un sello de mano para indicarle a Akabane que no atacara más. Akabane se detuvo, jadeando levemente. No se quedó despierto durante dos días, pero no durmió una noche. El entrenamiento continuo lo dejó un poco aturdido. ¿Cómo es el efecto? Después de un rato, Akabane se puso de pie. No está mal, logra el efecto deseado. Orochimaru bebió saliva para aliviar la fatiga, y luego reflexionó y dijo. Este jutsu es muy práctico, recomiendo entregarlo a ser o a la aldea. Mano en el pueblo, ¿tienes quinientos y banderines? Akabane dijo casualmente. ¿Eh? Orochimaru se congeló por un momento, pero no entendió lo que significaba el banderín. Pensó un rato y dijo. El dinero y el banderín que mencionaste probablemente no lo tengan, pero puede haber otros beneficios. Ah, ¿cómo podría preocuparme por estos pequeños le? Akabane tosió levemente. Punto punto punto. Es realmente poco sincero. Orochimaru se quedó en silencio por un momento, luego se volvió y caminó hacia su residencia. ¿Eh? Espera, te invito a cenar. No, solo quiero dormir ahora. Orochimaru respondió a la ligera. Como niña, está bien no dormir durante dos o tres días, pero siempre me he concentrado en ayudar a Akabane a encontrar caminos y puntos débiles. No importa lo enérgico que esté, estoy cansado. Bueno, yo también estoy cansado. Akabane se encogió de hombros, día y noche, era una tortura para alguien como él. Afortunadamente, lo completó. El primer ninjutsu creado por uno mismo en cierto sentido. Sin embargo, el pie delantero solo llegó a la aldea, y llegó el guardia del pie trasero Okage. Kurama Akabane, tercero Okage, por favor ven. Muy pronto. Akabane se congeló por un tiempo, Tirkage recogió melocotones. La velocidad es demasiado rápida, de todos modos, dale un poco de descanso. Sí, por favor ve allí. Una vez que haya terminado el otro lado, salga directamente. Akabane pensó por un momento, Tirkage estaba tan ansioso, obviamente no solo quería recogerme locotones, puede haber otras razones. Entonces la razón. Oh, sí, Naruto parece estar actualizado hoy, Ailla, mi cerebro. Akabane le dio unas palmaditas en la frente. Solo estaba ocupado haciendo experimentos, olvidé actualizar hoy. Más que eso, el octavo libro se actualiza al capítulo 43. Ante ayer, Shadow Clone era muy poderoso. Dibujé siete capítulos al día. Así que el noveno volumen se dirige directamente al capítulo 50. Como el villano temprano, Orochimaru hizo su debut en este volumen. Hasta que el experimento humano fue expuesto, Orochimaru era el tesoro del tercer Kage. No es de extrañar que estuviera bloqueado en el pueblo. Parece estar relacionado con esto. Akabane tuvo que darse la vuelta y dirigirse a la residencia Okage. De ninguna manera, Okage es el más grande del pueblo. Caminó todo el camino hasta la residencia Okage, y no tardó en encontrarse con un conocido. Eh, Akabane. Zixiao dio una docena de pasos y saludó. Luego corrió rápidamente, sacó la actualización de hoy de sus brazos y dijo emocionado. Pintaste a Orochimaru hoy, y eres muy guapo, ese maquillaje. ¿Guapo? Yo también lo creo. Akabane está muy satisfecho. El tío serpiente en el manga es realmente increíblemente guapo, y todavía hay una pequeña diferencia con la imagen del anime. De lo contrario, habría cambiado de rol hace mucho tiempo, entonces, ¿cómo podría ser tan problemático? Sí, sí, simplemente no coincide con el temperamento de Orochimaru. Zixiao se rió o dijo. Obviamente no prestó demasiada atención en absoluto, Orochimaru ya es mi In-Nin en el manga. Además, no me importa demasiado cuando lo veo. Comparado con la imagen en el manga, cree que Orochimaru sabe más. ¿Será Orochimaru mi In-Nin? Discípulo del tercer Kage, genio que está a punto de ascender a Chun-In, estrella plebeya del pueblo, y Honin en el futuro. Bajo identidades pesadas, nadie cree esto. Debido a esto, ahora tengo que ir al tercero Kage. Akabane se encogió de hombros, escupiendo el dolor de cabeza. ¿Eh? Zixiao se quedó atónito por un momento, pero luego vio a Akabane caminando hacia la residencia o Kage. Parece ser cierto. Se tocó la cabeza y realmente no entendió lo que estaba pasando. Bajando las escaleras, Akabane miró hacia arriba y vio al tercer Kage de pie arriba, mirándolo desde arriba. Hizo un gesto con la mano y luego subió desde el primer piso hasta el exterior de su oficina. Adelante. El tercer Kage no cerró la puerta y no se dio la vuelta, pero sabía que Akabane debía estar aquí. Después de todo, voy a Okage Residencia y voy de compras muy despacio. Por el momento, soy el único en el mundo. Tercero Kage, ¿qué quieres que haga? Akabane bajó la cabeza y preguntó. A Akabane, ¿por qué Orochimaru es así? La frente de Tirkage se ve furiosamente, ese bolsillo también es su subordinado, y idense a un villaje, barra P. Debido a que se necesita un villano en la trama, le pedí permiso a Orochimaru antes de dibujar, y aceptó ser el personaje, así que lo dibujé así. Akabane dijo obediente y honestamente. De verdad es así. La tez de Tirkage no es bonita. Esta es su disciplina más valorada. Como resultado, se convirtió en un gran villano en el manga y traicionó a Ninja Villaje. ¿Es así de simple? ¿Cómo puede haber una razón tan complicada? Akabane suspiró. Aunque la verdadera razón no es tan simple, en realidad no es complicado decirlo sin rodeos. No hay necesidad de una pelea tan grande o incluso de dormir. Tirkage se sentó, su rostro un poco mejor. Pasó una página, señaló a Uchiha Sasuke y dijo. ¿Qué le pasa al clan Uchiha? La trama debe quedar huérfana. Pea Akabane está un poco sonrojado de vergüenza, puede que no lo crea. H.M.P.H. El tercer Kage sonrió con frialdad. Esto engaña a un niño de tres años, el otro lado puede que no lo crea, más aún como es el tercero Kage. Bueno, tercero Kage, ¿sabes cuántos Sharingan Uchiha clan ha agregado al despertar recientemente? Dijo Akabane. 8. Esta es la información de Anbu. Sarutobi Iruzendió un número exacto. Además, dijo eso, aparentemente sabiendo que Akabane se está haciendo cargo de los asuntos de Anbu. Akabane asintió y siguió. Sharingan es la representación del ojo del alma. Entiende el amor y lo, y luego comprende lo precioso del amor. Esto estimula la energía espiritual y el poder de los ojos para completar la evolución de los ojos, pero externamente el estímulo no no tiene que ser la muerte de un ser querido, por supuesto, lo anterior es mi opinión personal. Mangekyo Sharingan no está disponible temporalmente después de Uchiha Madara y Uchiha Izuna, por lo que en esta etapa, todos dijeron que Sharingan está limitado a por debajo de tres Tomoe. En el nivel de Mangekyo, no es sólo una simple estimulación lo que puede explicarlo. Entonces así es como es. Tircaje tomó un cigarrillo y se sumergió en la contemplación. Akabane dijo que no es imposible, de lo contrario no habrá ocho nuevos Sharingan del despertar en Uchiha. En comparación con los tres del año pasado, este número sea más que duplicado. Murmuró por un momento, pero no pudo evitar sentir dolor de cabeza. Es bueno que Uchiha sea más fuerte, pero el problema interno no está resuelto, así que esto no funcionará. Tircaje reflexionó y preguntó de nuevo. ¿Te llevas a Ambu por el momento, has notado las acciones recientes de Uchiha? No hay mucho movimiento, espera a que salga el manga más tarde. P. Akabane respondió obediente y honestamente. Humm, parece que Uchiha Yuanai quiere hacer un gran movimiento. El tercer Kage escupió el anillo de humo, ya tenía algunas adivinanzas en su mente. Tu sabiduría es asombrosa. Akabane bajó la cabeza y dijo. Está bien, volveré. Tircaje sacudió su cigarrillo Rod, sonrió y dijo. No te preocupes, no te preocupes, siéntate y hablemos de tu nuevo Jutsu. Preferiría ver nuestra investigación toda la noche que ayudar, esperar hasta que hayamos investigado y salir a recoger la fruta de inmediato. Esto no es lo que debería hacer el Okage. Akabane escupió débilmente. Sabía que este tipo había sido visto con Cristalbol Jutsu durante mucho tiempo. Bueno, lo he investigado por mí mismo, y tengo una sensación de logro, ¿verdad? El tercer Kage sonrió alegremente. Para nada, quiero llamar para preguntar si estás allí. Los párpados de Akabane están saltando. Por primera vez desde su última vida, ha trabajado duro durante un día y una noche. No te ayudaré aquí. Tienes una idea completa. Lo que falta es la mejora de los datos y las habilidades prácticas de aplicación de combate. Esta es solo la experiencia más profunda para uno mismo. P. Luego entregué el ninjutsu. Deberías saber cómo usarlo después de leer el procedimiento. No voy a dar más detalles. Akabane no cree que su digno Shinobu ni siquiera pueda romper esto. Bueno, no sé cuál es el banderín del que estás hablando, pero puedes hacer una solicitud. Siempre que puedas hacerlo, te lo prometo. Tercer Kage murmuró Say después de un momento. En realidad... Los ojos de Akabane brillaron. Por supuesto que es verdad. Escuché que Skrull of Seals tiene algo de jutsu prohibido del Lord First Kage Seals. Akabane dijo... ¿Qué? Estoy muy interesado en la técnica en Skrull of Seals. Akabane tosió levemente. No, esos son jutsu prohibidos preciosos y peligrosos. Tercer Kage dijo solemnemente... ¿Sólo mira una técnica, no funciona? No. Tir Kage insiste en que la técnica de Skrull of Seals es demasiado peligrosa. No permitió que el arte de adentro fluyera. Akabane lo siente un poco. Para poder verlo, primero debe aprender Flying Thunder God Jutsu. Con esa técnica, en el futuro, el manga pondrá una fórmula de técnica en la casa, pondrá una fórmula de técnica en la casa y dibujará una fórmula de técnica para Sakumo y Zixiao. A partir de ese momento, no es necesario salir. Desafortunadamente, de ninguna manera. Estaba meditando, así que dijo de nuevo. Entonces quiero mirar el nombre. Solo mira el nombre. Creo que debe haber jutsu desellado en él. Solo mira el nombre. Tir Kage se quedó atónito por un momento y no entendió lo que significaba la solicitud. Solo sé el nombre, ¿cuál es el punto? Sí, solo mira el nombre. Tengo curiosidad por saber qué dejó el señor del jutsu prohibido primer Kage. Akabane jeje dijo con una sonrisa. Tir Kage se sumerge en la contemplación, siempre y cuando el nombre, ¿es posible usarlo en manga? Comic System in Naruto's World capítulo 151. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar dibujo manga en Okage en Baidu para encontrar el último capítulo. ¿Quieres usar manga? Tir Kage respiró hondo y le resultó difícil tomar una decisión. Para decir que sí, todos esos son jutsu prohibidos estipulados por el proyecto First Kage después de todo. Si no está de acuerdo. Es solo el nombre y no parece ser un problema. Tu sabiduría me permite postrarme en admiración. Akabane tiene otro cumplido. Tir Kage golpeó la mesa con un palo de cigarrillo y dijo con seguridad. Esta frase suena bien, pero siempre creo que tienes otro significado. Akabane rezuma un sudor frío en la frente y rápidamente explicó. Vaya, admiro tu incomparable sabiduría. Bueno, es mejor que no, solo el nombre no es impoible, pero tú lo eres. Las opiniones en el manga deben ser correctas. Tercer Kage dijo solemnemente. Por favor, descanse, definitivamente promoveré la energía positiva y contribuiré a la paz de la aldea. Akabane tiene mucha confianza. La vida anterior recibió todo tipo de cuidados cuando pintó el manga original. Es un veterano en la promoción de la energía positiva. Tir Kage se sorprendió por un momento y pensó en el significado de energía positiva. Probablemente el significado del pensamiento correcto. Pensó para sí mismo, golpeando la mesa con sus dedos rítmicamente. Después de un rato, Tir Kage se levantó y fue a cierto lugar de la habitación. En esa esquina, hay scroll of sales. Akabane miró, pero no vio nada, pero al segundo siguiente, vio al tercer Kage caminar hacia allí, sellar a mano rápidamente con ambas manos. Después de eso, aparece el desplazamiento. Usando ninjutsu para cubrir la posición, es muy difícil para Naruto robar el tercer Kage. Akabane murmuró silenciosamente en su corazón. Para este estándar de protección, Honin no conoce la ubicación y es posible que no se encuentre la solución de ninjutsu, sin mencionar que Genin no es Naruto. Tir Kage sacó el pergamino y lo colocó sobre la mesa. Solo puedes mirar aquí y no puedes tocar el pergamino con las manos. Tir Kage voltea el pergamino para que Akabane lo vea más fácil. El primero, Multi Shadow Clone. El segundo es multiplicar etiqueta explosiva. El tercero. Mirando una serie de Jutsu prohibido, el segundo Okage tiene una tasa de aparición muy alta. Akabane se quedó en silencio. Aunque lo supe temprano, no pude evitar admirarlo. Siempre sentí que este libro fue hecho especialmente para Senjuto Virama por Firsto Kage. Además de sus habilidades, algunos pertenecen al primero Kage y otras personas. Por ejemplo, los necrófagos están sellados porque son demasiado caros para grabarlos. También hay 8 Jutsu prohibidos. El contenido está completamente sellado, pero Akabane probablemente pueda adivinar lo anterior. 8 Jutsu prohibido es obviamente la forma de abrir las 8 puertas, pero me temo que es solo una idea preliminar, y fue sellada antes de ser implementada. Second Kage lore es realmente asombroso. Akabane suspiró y señaló que había terminado de mirar. Sarutobi y Ruzin lo guardó, lo puso temporalmente sobre la mesa sin tocarlo, pero se sentó y dijo. Recuerda tu promesa. Por favor, descanse, siempre lo recuerdo. Akabane sigue asintiendo. ¿Recuerdas? Eh, a veces tú, chico, siempre me despierto, y de vez en cuando tengo que pensar en mi situación. Tirkage dijo alegremente. Lo que enseñaste es. Pareció escucharlo completamente. Eso espero. Tirkage agregó al mismo tiempo. Escribamos un informe de ninjutsu y escribamos claramente los principios de ninjutsu. ¿Eh? Miraste y no puedes terminar de escribir, y no entiendes. Eres el creador original. ¿Qué le pasa a mi escritura? Además, tu técnica es muy adecuada para la guerra. Es útil. Espero que puedas escribirla tan pronto como sea posible. Quiero promoverla según corresponda. Esta vez no quiero ser vago. Akabane suspiró, se despidió y se preparó para volver a dormir. Lo grande no importa. El tercer caje no lo llamó, y no tenía sentido quedarse después de decir todas las palabras. Además, tenía que lidiar con Sealing Scroll. ¿Cómo podía ser descuidado con Smile Fox? Cuando Akabane se fue, cerró la puerta y selló en secreto el pergamino desellado en otro lugar. Después de eso, regresó a la mesa y abrió el manga. ¿Orochimaru, ey? Tircaje suspira largamente, muy melancólico. Cuando veo manga, me preocupo por Orochimaru. Por un lado, le da demasiada importancia a Orochimaru. Por otro lado. Hay otro pergamino junto a él. Registra el paradero reciente de Orochimaru y el contacto y cooperación con Danzo. Si mi disciplina más importante finalmente traiciona a Konoha, entonces realmente fracasé como maestra. Tircaje acarició esa página del manga, emocional muy complicado. Según la dirección del deterioro, tal vez las cosas en el manga no sean imposibles. Entonces comenzó a pensar, ¿realmente conoce a Orochimaru? Sintió que sabía lo suficiente antes, pero ante este volumen de información, sintió que no sabía lo suficiente. Al igual que antes, ni siquiera entendía lo que quería Hiraiya. Parece que Tircaje entendió algo, no sé cómo elegiría. Fuera de la residencia Okage, Akabane suspiró en secreto. Mientras miraba Sealing Scroll, notó el pequeño pergamino en la mesa. Información Anbu, generalmente registrada en el pergamino. Quizás la fortaleza secreta de Orochimaru fue expuesta en Land of Rivers, o fue descubierto en el laboratorio de Anbu. Una pista razonable. Este último tiene una mayor probabilidad. ¿Vuelvo a tener dolor de cabeza? No, no quiero esto primero, tengo que dormir. Akabane cubriéndose la frente, usando ninjutsu todo el día y la noche, le dejó la carga mental ha llegado a su límite. Solo pensar en esto ahora me da dolor de cabeza. No más cerebros. Caminó lentamente hacia la casa. En este momento, realmente quería obtener Flying Thunder God Jutsu con mucha urgencia. Desafortunadamente, es un sueño por el momento. El rollo de sellos puede abrirse y desplegarse para que él lo vea, pero es posible que no pueda entenderlo. Esta técnica solo ha sido aprendida por Namikaze Minato después de Sekondi Kage, porque es muy complicada y difícil de aprender, y puedo aprenderse al ninjutsu muy duro, aún más lo complicado que es Flying Thunder God Jutsu. De regreso a casa, Akabane ni siquiera reanudó el clon de las sombras y se quedó dormida con la cabeza cubierta. En la tienda, Kurama Iunlan contó el dinero y se alegró de calcular cómo dividir las cuentas. La cantidad de personas que compran libros de manga no ha cambiado mucho, pero la cantidad de personas que compraron libros de manga antes de alquilar se ha duplicado. Hay 100 o 200 personas en un día. Todos estos son dinero. Hermano Mayor Iunlan, Akabane aún no ha venido. Tsunade vino a visitarnos de nuevo. Esta es su segunda visita a la tienda de manga hoy. No, el joven maestro ha estado entrenando durante los últimos dos días. No entenderé cosas específicas. Kurama Iunlan sacudiendo suavemente la cabeza. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse un poco confundido. Hoy en día tanta gente está buscando Akabane, todos ellos se ven muy emocionados y quieren tener una charla con Akabane. Capacitación. Tsunade tiene una expresión algo preocupada en su rostro, asintió levemente y luego se volvió y se fue. Incluso Akabane de repente trabajó duro. Pensó en su corazón que cuando se recuperó, había llegado inconscientemente al clan tierra del clan de Kurama. Clan Kurama, olvídalo, entra y echa un vistazo. Tsunade siguió la ruta normal, giró desde la pared y luego subió a la posición debajo de la ventana. Fuera de la ventana, cuidadosamente hizo palanca en la ventana con 1,000. Tan pronto como la abrió, vio a Akabane entrando desde la habitación con una toalla de baño. Los dos se miraron, y la atmósfera de repente se volvió embarazosa. Akabane se quedó en silencio por un momento, luego se sentó y dijo. Adelante. Tsunade se arrastró a la habitación avergonzado, y descubrió que Akabane podría no haber dormido en toda la noche. Akabane tiene dolor de cabeza y no pensó mucho en hablar. Estoy a punto de irme a la cama, ¿hay algo importante? No es nada, ven a elegir a Kingyue para jugar, por cierto, mira cómo estás. Tsunade dijo con indiferencia. Oh, no hay problema, pero un día, una noche, estaba un poco cansado sin dormir. Akabane se secó el cabello. No es fácil crear este jutsu, pero afortunadamente ahora está completo. Tsunade asintió y luego abrió la boca para hablar, pero parecía que era difícil hablar. Los dos se miraron durante un rato, y finalmente Tsunade dijo. Por cierto, la abuela puede querer enseñar el jutsu de sellado Kingyue. Akabane hizo una pausa. Sellado jutsu. Entre los diez niños del clan Uzumaki, el talento innato de los Kingyues del Vórtice es de hecho el mejor. Ahora comienza a enseñar, ¿planeas dejarla ser la Hinchuriki de la próxima generación? Se quedó en silencio por un momento, y finalmente suspiró y dijo. Es difícil escapar del destino del clan Uzumaki. Lo siento. Tsunade bajó la cabeza, lleno de disculpas. No tienes que disculparte, Lady Mito es la más descendiente de Hinchuriki. Si no eres Hinchuriki, ¿por qué debería Konoha gastar tanto dinero para salvarlos? La cooperación de Ninja Villages nunca ha sido tan simple. Esta es la realidad. Bueno, iré a encontrarme con Kingyue primero. Aunque es una excusa temporal, de hecho son las palabras originales de Uzumaki Mito para enseñarse al Injutsu. Solo antes de Uzumaki Mito, lo que significa dejar que Vortex Kingyue juegue felizmente por un tiempo. Después de que Uzumaki Mito no pueda controlarse y comience a mostrar signos de envejecimiento, no será demasiado tarde para cultivar un éxito. Ve, recuerda ir a la puerta principal. Akabane le recordó, para que Tsunade no saliera directamente de la puerta de apertura de su dormitorio. Aunque Kingyue también puede sentirlo ahora. Tsunade asintió, salta y ve a la puerta principal. Akabane se acostó, pensando en algo en su cabeza. Después de mucho tiempo, sacudió ligeramente la cabeza y dejó de pensar en el vórtice Kingyue. Como enseñó Uzumaki Mito, no hay necesidad de preocuparse por la seguridad y el futuro de Kingyue. En cuanto a Kunakuna. Ahora tengo que esperar por Kunakuna, me temo que serán muchos años. Más que eso, Konoha originalmente no tenía 10 miembros del clan Vórtice, pero ahora hay 10 niños que vienen a Konoha. Esto es suficiente para mostrar que la trama del clan Uzumaki ha cambiado hasta cierto punto, por lo que se debe cuestionar si habrá un personaje Kunakuna Vórtice en el futuro. Considerándolo todo. De la situación actual, Vórtice Kingyue es la mejor opción. En este momento, escuchó una voz débil desde abajo. Parece que Tsunade entró por la puerta principal y se llevó el Vórtice Kingyue. Akabane ya no piensa en cosas diversas y, por cierto, echó un vistazo al panel del sistema y la lista de intercambio. En puntos, se necesitaron 600 puntos para canjear por Butter Dragon Bullet y una gran cascada. Sin embargo, sin prestar atención en los últimos dos días, los puntos se dispararon en casi 900. Se reflexionó e intercambió 15 puntos de energía espiritual, por lo que los 750 puntos se han ido. Al mismo tiempo, el atributo de energía espiritual alcanzó los 100 puntos. La energía espiritual se ha mejorado en 15 puntos. Todavía no he sentido ninguna diferencia en la fuerza, pero el estado mental del que estaba cansado antes ha mejorado mucho. La energía espiritual ha alcanzado inicialmente el nivel de Honin. Akabane está un poco complacido, pero después de ver el precio de continuar intercambiando, de repente siente que hay un largo camino por recorrer. Siguiente intercambio Un punto de energía espiritual, el precio es tan alto como 250 puntos.